Sólo una acción, un pequeño cambio, desencadenará un nuevo juego de tronos. Observa lo que sucede cuando Ned Stark se casa con Sosie Lannister. Asterisco pequeños fragmentos explícitos. Asterisco promedio de cuatro mil palabras por capítulo. Guardar en lista de lectura. A disfrutar. Capítulo 1. Lady Stark. Capítulo 1. Los Siete Reinos estaban en guerra abierta. Robert Parateon ganó y el Príncipe Raegar estaba muerto. Estaba confinada en Castorley Rock mientras su padre y sus tíos intentaban recuperar a Jaime. Aerizos tuvo su otra mitad como palanca para su padre. El rey sabía cuánto significaba Jaime para su señor padre. Cersei pensó en Lannister, la chica del norte que fue la causa de esta guerra tres veces condenada. El Príncipe Raegar fue tomado por la belleza salvaje y se la robó de Winterfell. Jugaba a esperar y no era la primera vez que deseaba haber nacido varón. Si fuera un niño, habría sido la heredera de Castorley Rock. Pelearía junto con su padre y su tío Kevan, pero era una niña que debía ser vendida como un caballo al mejor postor. Su padre le prometió que sería reina. Cersei no sabía si su padre cumpliría su promesa. Los jugadores en el juego cambiaron drásticamente en los últimos meses, desde ese torneo. Raegar planeó y secuestró a Lianna esa misma noche. Baratheon se había puesto furioso y había declarado vengar el honor de su prometida. Padre casi sonrió asegurándole que era hora de aprovechar el día. Pronto todos se vieron envueltos en una guerra sangrienta que los amenazó a todos. Su señor padre estaba ayudando a la rebelión de Robert. Desembarco del rey iba a estar bajo asedio en las próximas semanas. No le gustaba que la mantuvieran en la oscuridad, odiaba aún más estar en espacios reducidos con sus primos tontos y el monstruo de su hermano pequeño. La pequeña bestia se fue sin ninguna preocupación en el mundo. Ella no pudo. Ella estaba en su habitación tratando de darse placer pensando en Jaime y su polla. Trató de recordar la noche en que él la desfloró. Habían pasado un par de meses antes del torneo y sus vidas cambiaron. Ella lo había seducido. Siempre había sido ella. Ella fue la que se lanzó al frente y lo convenció de que hiciera las cosas. Era más valiente, más inteligente y más ambiciosa de lo que Jaime había sido nunca, pero su señor padre sólo tenía ojos para Jaime, el valiente e intrépido Jaime que ahora era miembro de la Guardia Real. Habían pensado la solución. Se casaría con Riggert Argarian y sería reina. No había otra forma. Jaime tenía que estar con ella siempre. Qué tontos eran, su amante estaba en desembarco del rey mientras ella estaba en Westerlands tratada como una niña. Sus dedos se deslizaron dentro de su abertura e imaginó los dedos y la boca de Jaime en ella. La tuvo al menos tres veces antes de que ella se levantara y se fuera a Casterly Rock con la vieja mano del rey. Ella no lo sabía entonces, pero esa fue la última vez que vio a su hermano. Pensó amargamente en las explicaciones de su padre. Ha llegado el momento niño. Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde para nosotros. Su padre tenía el mismo brillo frío y duro en sus ojos. Quería decir sus palabras y no alteraría sus planes. Ella se complació a sí misma hasta que su nombre se derramó de sus labios. Durmió mejor esa noche. Pensar en Jaime la tranquilizó un poco. Asterisco, asterisco, asterisco. Despierta niña, tu padre llegó anoche. Te está esperando en su solar. La tía jena se sacudió el sueño. Mira, trae un poco de agua. Su tía le dijo a una de sus sirvientas. La mujer gorda la ayudó a subir de la cama al retrete. Pareces asustada, Cersei. Cersei tenía la intención de callar a esta mujer. Ella era la dama de Casterly Rock. Su señor padre nunca se casó después de que su madre, Lady Joanna, muriera en la cámara de partos. Tu padre tiene maravillosas noticias que contarte. Lyanna Stark está muerta y desembarco del rey ha caído. Tú serás la reina. Dijo la tía jena, aturdida. Ella siguió, por el bien de las cosas, si esta anciana tenía razón, no podría parecer una plebeya. Estaba lista para la audiencia en menos de cuarenta y cinco minutos. A Lord Tawen Lannister no le gustaba que lo hicieran esperar, miró su reflejo en el espejo y vio lo hermosa que era, cabello dorado, piel perfecta, ojos verdes luminosos, esbelta y orgullosa. Ella era una reina, todo lo que una reina debería ser. Caminó por los pasillos de Casterly Rock hasta que llegó al solar de su padre. Llamó a las pesadas puertas de madera. Entra Cersei. Ella intervino e hizo una reverencia. Ten un asiento. Tengo noticias maravillosas para ti. Cersei se sentó frente a su padre. La guerra ha terminado. Robert Baratheon se sienta en el trono de hierro. Su señor padre dijo como si la noticia fuera solo un comentario sobre el clima. Sintió que su corazón se hinchaba, Robert no era Jaime pero era apuesto y fuerte. Era heroico y sería un rey maravilloso. Ella estaba segura de eso. Se casará en tres días. Tawen Lannister no traicionó ningún sentimiento. Cersei no entendió, el viaje desde Casterly Rock hasta King's Landing fue de al menos cinco días a menos que Robert viajara con su señor padre. Sin embargo, la boda no se pudo celebrar en Westerlands. No sería beneficioso para la corona. No entiendo padre. Dijo con una ceja perpleja. Baratheon se casará con una de las chicas tuy. Cersei sintió tanta ira hacia su padre. Ella podría haberle arrancado los ojos fácilmente, pero era una dama. La dama de Casterly Rock. Las damas no alzaban la voz. Era una leona y las leonas no lloraban. ¿Qué voy a hacer con esto padre? No soy uno de tus hombres de la bandera ni de tus señores. No entiendo por qué estas noticias deberían preocuparme en absoluto. Ella permanecería compuesta. Tawen Lannister no apreciaba las rabietas. Ella no era una niña pequeña. Ella era una mujer adulta. Debes casarte con Ader Stark, señor de Winterfell. Tawen se puso de pie. Cersei no podía ni siquiera si preguntaba. Winterfell recordó el sello del lobo huargo y las palabras. Viene el invierno. El norte, que estaba tan lejos, nunca había estado tan lejos. El reino del norte era tan extraño, tan frío y extraño para ella. Padre, seguramente se podría hacer una pareja mejor. Me prometiste que sería reina. Dijo con una voz tranquila y sin ningún sentimiento. El padre odiaba cualquier manifestación de emociones infantiles, como las llamaba. Por desgracia, lo hice niña, pero John Aron hizo los acuerdos matrimoniales antes de que Robert tomara el trono. La única señal de afecto de Tewin fue un pequeño apretón en su hombro derecho. Anímate, el norte es el reino más grande de huesteros. Serás la dama de Winterfell. Como ella lo vio como un castigo más que cualquier otra cosa, soy tu única hija y tú me llevarías al fin del mundo. Lejos de mi hogar, al hogar de salvajes. Ahórrame el espectáculo de los mimos. Encontraré una manera de liberar a tu tonto hermano del juramento de la Guardia Real. Tu unión nos traerá prosperidad. Las tierras del oeste y el norte juntos, el poder es poder, no lo olvides, Cersei. Tu futuro. Espero confíes en nosotros. Fue una prueba convencerlo de que tomara tu mano. Dijo su señor padre y luego recogió un libro de los estantes. Ella lo tomó como una pista de que fue despedida. Asterisco, asterisco, asterisco. Pasó el resto de la semana haciendo arreglos para dejar su casa. Viajarían a Winterfell esa misma semana. Tyrion no viajaría con ellos, solo sería el padre, un grupo de hombres Lannister y ella. Solo lloró cuando la tía Gena la abrazó la noche anterior a su partida de la roca. Ella había sido la única madre que conocía. Lo harás bien, Cersei. Serás la dama de Winterfell. Tendrás tu propio castillo. Anímate, chica. Tía, no quiero ir. Extraño a Jaime, se suponía que íbamos a estar juntos. Se suponía que papá era la mano, se suponía que Jaime estaba en la Guardia Real y se suponía que yo era la reina. Dijo con lágrimas en los ojos. Ella sería la esposa de Ardard Stark. Escuchó historias sobre el lobo silencioso, los hombres decían que era frío, despiadado en la batalla, un guerrero que ella suponía que era un buen partido. Estaba abrumada, estaba mal. Ella nunca debería haber ido con esa bruja de Maggi. Recordó la profecía pero no era reina. Ella nunca sería reina. Mientras viajaban por el norte, Cersei aprendió muchas cosas de los guardias y de su padre. Jaime se negó a ser el señor de Casterly Rock. Hizo un juramento, no importaba porque era conocido como el asesino de reyes. Jaime mató a Aerys, y el rey Robert lo hizo parte de la Guardia Real junto con Barristan Saumi. Cersei no entendió por qué Jaime rechazó su título. También se enteró de que Robert se casó con Catelyn Tully, mientras que John Arryn, la mano del rey, se casó con Lysa, la hermana menor. Recordó a las hermanas Tugi, eran bonitas pero no hermosas. Ella era hermosa, regia. Se detuvieron en varias posadas, les tomó casi tres semanas llegar a las tierras del norte. Aprendió mucho sobre su prometido, Adair Stark nunca sería el señor de Winterfell. Fue el segundo hijo de Richard Stark. Brandon Stark iba a casarse con Catelyn Tully pero murió estrangulado en Desembarco del Rey. En cierto modo, iba a ser el marido de Tully, pero Hoster Tully vio una pareja más ventajosa cuando le prestó a sus hombres a Robert Porrothian. La fiesta de bienvenida fue pequeña, un maestre, una anciana y un joven alto y serio. No se le podía llamar feo, pero no era puesto como Jaime ni apuesto como Robert. Adair Stark hablaba en serio, sus facciones frías, como este lugar abandonado. Desde que cruzaron el cuello un frío amargo se apoderó de sus huesos. Se estremeció un poco cuando salió del carruaje. Su señor padre la ayudó a bajar a la nieve. —Lord Stark. Tewin dijo con un saludo, casi con el fantasma de una sonrisa en su rostro. —Lord Lannister. Dijo el señor de Winterfell con la misma formalidad. —Lady Sussie. Eddard Stark se dirigió a ella. Cersei hizo una reverencia, sin olvidar nunca sus modales y su educación. Su rostro no traicionó ninguna emoción. Estaba acostumbrada a que los hombres la miraran con deseo casi desde el momento en que la miran. Sin embargo, este hombre simplemente la miró antes de dirigirse a su señor padre nuevamente. Lord Tewin encontrará su alojamiento a su satisfacción. Lord Stark no fue un anfitrión amable. Los condujo al interior del castillo sorprendentemente cálido. Era realmente hermoso, aunque le faltaba algo de delicadeza. Se aseguraría de cambiar algunas cosas una vez que fuera la dama de Winterfell. Lord Stark los dejó en el comedor y fue a atender algo importante, o eso dijo. La anciana que estaba en la fiesta de bienvenida la llevó a sus habitaciones. —Estos eran suyos, mi señora. —Los aposentos de Ned están al lado de estos. Hizo un gesto hacia una puerta contigua. —Gracias. —Deseo estar sola ahora. Ella sonrió con fialdad y se alegró cuando la mujer la dejó en paz. Ella suspiró. Este lugar iba a ser su hogar a partir de ahora. Al menos la cama era blanda y el lugar cálido. Al menos podría manejar toda la casa. Eddard Stark parecía evitar estar en su presencia. Se retiró temprano y partió al amanecer para ocuparse de sus asuntos. Llegó el día y se sorprendió cuando su padre la acompañó a los viejos bosques de los dioses. Los Stark conservaban a los dioses antiguos, lo sabía, pero parecía extraño casarse fuera de un sept. Llevaba un vestido dorado, era hermoso, estaba hecho de finos detalles y se ajustaba perfectamente a su figura. Ella trajo a Mira con ella. La joven la ayudó a peinarse en uno de los últimos estilos. Llevaba puesto su collar de esmeraldas, se lo había regalado su madre y su padre el día de su apellido. —Te ves hermosa, mi dama. Mira le sonrió. Cersei también sonrió con fuerza. Toda su belleza se desperdiciaría en estas frías tierras. Deseó por enésima vez que Jaime estuviera allí. Su padre esperaba fuera de su puerta. Comentó sobre su belleza. —No me decepciones Cersei, tus hermanos me han avergonzado durante toda la vida. Cumple con tu deber y dale hijos a este hombre. Dale hijos con sangre Lannister. Tywin le dijo mientras caminaban hacia Weirwods. Hacía mucho frío y la pesada capa de Lannister la ayudó a evitar el frío. Lord Stark estaba allí con un septón frente a un viejo árbol Weirwod. La ceremonia fue sorprendentemente rápida. Finalmente llegaron a la parte que ella sabía, ¿quién da a esta mujer? —Yo soy Tawen Lannister, señor de Casterly Rock. Dijo su señor padre con voz fuerte. Sintió aire frío cuando le quitaron la capa de Lannister. Eddard Stark se puso una capa gris mucho más pesada. Ella miró sus fríos ojos grises mientras él abrochaba la capa sobre sus hombros. Se miraron a los ojos por primera vez. Su esposo la besó suavemente, nada como el fuego que sentía cada vez que los labios de Jaime tocaban los suyos. No sentía nada por este hombre, ni una pizca de nada más que indiferencia. Ya comenzamos. A todos esos fanáticos que hemos vibrado con esta increíble serie. Espero les guste esta historia. Asterisco inserte música épica. Inserte intro de la serie. Capítulo 2 Lady Stark Capítulo 2 La fiesta fue un gran acontecimiento. Todo el norte estaba dentro de Winterfell, todos los señores de dentro del muro estaban bebiendo por la nueva dama de Winterfell. Fue besada, presentada a señores y señoras durante la mayor parte de la velada. Mucho hasta pronto gritó uno de los abanderados de su marido. Es hora de la ceremonia. Los hombres fueron amables con ella, algunos intentaron manosearla, pero Van Jan Stark, su nuevo cuñado, trató de defender su honor. No era más que un muchacho de trece años. Ella lo conoció ayer después de que regresara del muro. Estaba entrenando allí y solo viajó a Winterfell para la boda de su hermano mayor. Las mujeres no fueron tan amables con Eddard, sus ropas estaban rasgadas cuando estuvieron en el dormitorio. —Mi señora. —Mi señor. Ella respondió tratando de ser lo más recatada posible. No era una doncella y tendría que fingir que no conocía los caminos de la carne. Ella trató de sonrojarse cuando se acercó a ella y le bajó el vestido. —Pido disculpas por lo que está por suceder. La llevó a la cama y la liberó de su vestido. Era todo lo gentil que podía ser, tal vez un poco demasiado gentil. Tocó la piel sensible de su vientre y bajó las manos hasta su centro. Cersei jadeó cuando introdujo un dedo dentro de ella, sus dedos eran más largos que los de Jaime. Su señor marido susurró cerca de sus oídos. —Perdóname, mi señora. Solo será doloroso la primera vez. Cersei casi puso los ojos en blanco, pero simplemente asintió con la cabeza temblorosa, manteniendo su espectáculo. Su señor marido se quitó la ropa, era más grande que Jaime, más grueso también. Se sintió un poco deshonesta por la comparación. Entró en su cuerpo y Cersei lloró un poco, le quemó no tuvo que fingir las lágrimas que rodaban por sus ojos. Eddard Stark no la preparó completamente para esto, habría sido diferente si él la hubiera hecho venir primero pero su esposo no lo había hecho. —Por favor, no me lastimes. Cerró los ojos y sonrió por dentro cuando su señor esposo gimió y se quedó quieto dentro de ella. Usó sus dedos para tocar la pequeña protuberancia que le dio placer. Se preguntó dónde había aprendido este norteño a tocar a las mujeres. Él era hábil, ella le daría eso. En menos de unos minutos la tuvo retorciéndose debajo de él. Empujó y tiró dentro de ella hasta que sintió esa señal reveladora de placer. Eddard se derramó dentro de ella, rodó a su lado. No hablaron en absoluto. Ella fingió dormir. Suspiró, perdóname. Eddard se levantó de la cama. La dejó sola. Asterisco, asterisco, asterisco. Su marido no se quedaba en el castillo más de unas pocas horas. Se despertó al amanecer y se fue al bosque o estaba ocupado gobernando sus tierras. Su padre se fue del norte el día después de la boda y le recordó sus deberes. Cersei se despertó muy por la mañana y descubrió algo nuevo sobre su nuevo hogar. Eddard estaba en el proceso de construir un nuevo cep para ella. No le importaban demasiado los dioses, pero su señor esposo era inflexible. No se conocían, le escribía cartas a Jaime, le correspondían en su idioma secreto. Escribieron sobre cuánto se extrañaban el uno al otro. Le escribió sobre los chismes de Keynes Landing. La reina estaba embarazada. Lysa Arryn tenía un amante, eso mantuvo a Cersei entretenida. También escribió a Castor de Rock. La tía Hena le informó que Tyrion estaba en Keynes Landing visitando a Jaime. Al tercer mes de matrimonio, supo que estaba embarazada. No estaba exactamente emocionada con la noticia, pero tampoco le fue indiferente. Había asumido que eventualmente tendría hijos. Esperaba que fuera un niño, si tenía uno, su padre estaría orgulloso de ella. Consultó con el maestre Luguin, quien confirmó sus sospechas. Estaba embarazada, probablemente concebida dentro de la primera semana de matrimonio. Ella no conocía a su esposo, no podía decir cuál era su comida favorita o si tenía una mascota cuando era niño, pero nunca dejaba de cumplir con su deber. Visitaba sus aposentos todas las noches. Sus relaciones fueron satisfactorias, ella no tenía quejas. Ella simplemente no se preocupaba por su esposo. Esa noche, cuando llegó a su dormitorio, ella estaba lista para él. La desnudó y como siempre la tocó. —Mi señor, tengo algo que decirte. Dijo tratando de sonar lo más tímida posible. A los hombres les gustaban las mujeres tímidas y Lord Stark parecía del tipo al que le gustan las mujeres sumisas y sonrientes. —Estoy embarazada. Ella sonrió y se sorprendió cuando él la besó con demasiada dureza. Ella se sorprendió y no le devolvió el beso. —Perdóneme, mi señora. Estoy abrumado de felicidad por la noticia. No la tocó esa noche, pero la besó de nuevo y dejó sus aposentos. A Cersei no le importó en absoluto. Ella se alegraba de estar sola. Su embarazo no fue nada difícil, pero se sintió cansada, comió todo lo que le gustó. Según el viejo curandero, podía porque llevaba un niño y los niños necesitaban su fuerza. Padre le envió felicitaciones mientras que Jaime no le escribió ni siquiera cuando ella lo invitó a Winterfell. No dejó que la noticia le empañara el ánimo. Eddard intentó conversar con ella ahora, su vientre floreció y el bebé se movió. Eddard sonreía cada vez que veía moverse su vientre. El bebé pateaba con fuerza la mayoría de las veces, al sexto mes Cersei decidió que el bebé se llamaría Jaffrey. Eddard tuvo que ir a Dorné. Recibió una carta de uno de sus viejos amigos de la batalla. Su rostro estaba pálido como un fantasma cuando se fue. No le dijo nada, estaba demasiado ocupada preparando una guardería para Jaffrey. Regresó dos meses después con un recién nacido. Cersei se acercó a su señor esposo. —¿Por qué tienes un bebé en tus brazos, Eddard? —Mi señora, por favor perdóneme. Es mi propio hijo. Sus ojos estaban contritos pero su postura era firme. A ella no le gustaría en absoluto esta conversación. —Tienes un bastardo. A Cersei no le gustó esto en absoluto, no porque estuviera celosa sino por la amenaza que el niño representaba para su hijo. Eddard trató de hablar, pero Cersei no le permitió decir una palabra. —Rompiste tu juramento, Mord Stark. —Tienes un bastardo, ¿por qué está en nuestra casa? —Vivirá en el castillo, su madre está muerta, ella murió en la sala de partos. —No tiene madre. El bebé empezó a llorar. Cersei desvió la mirada. —Mira, búscale una nodriza. La furia de Cersei fue como la pólvora, se extendió rápidamente y antes de que ella se diera cuenta, dijo. —¿Cómo te atreves a traer a uno de tus bastardos a nuestra casa? —¿No tiene sentido del decoro? Su marido la miró fríamente con un brillo en los ojos. —Te pido perdón, Cersei, pero él es mío y no lo voy a tener lejos de mí sin una madre. Siempre la llamaba mi dama o Lady Stark nunca Cersei, no me importa que no tenga madre. —No lo quiero aquí. —No es un Stark. —Mi hijo es un Stark, tu verdadero heredero. Ella gritó enojada y perdió la compostura. —John es mi sangre y permanecerá aquí. Los fríos ojos grises no dejaron ninguna duda sobre su intención. Cersei se tambaleó de ira. Eddard no le negó nada, pero era obvio que no se rendiría en el asunto de Jon Snow. Él seguiría siendo Snow. Ese pequeño monstruo no le quitaría nada a su Jaffrey. Capítulo 3 Lady Stark Capítulo 3 Jaffrey Stark nació muerto. Tenía el pelo de su padre y se parecía mucho a Jon Snow. Cersei no sabía que un ser humano podía llorar tanto como ella. Recordó el dolor, la agonía del parto. Recordó el rostro triste de la vieja Nan. —Lo siento mucho, mi señora. La anciana había dicho. —¿Por qué no está llorando? —¿Por qué no está llorando, Jaffrey? Mira intentó calmarla. —Señora, está muerto. Cersei gritó y lloró. Eddard se apresuró a entrar. —Está muerto, mi bebé está muerto. Lo mataron. Estaba histérica de dolor. Ella recordó la profecía, tres niños, todos con mortajas de oro. Ella lloró y Eddard tuvo que abrazarla. —Mi señor, tendremos que enterrarlo antes de que comience a descomponerse. Dijo el maestro Luguin. Cersei gritó. —No. —Déjame abrazarlo. —Eddard, por favor, déjame abrazarlo. Su señor esposo asintió. Jaffrey parecía estar durmiendo pero estaba muerto, nunca respiraba, ni un solo aliento. Lloró durante semanas, su cuerpo era el cruel recordatorio de que había dado a luz pero su bebé estaba muerto. Tewyn envió una carta con sus condolencias y también la instó a intentar tener otro hijo tan pronto como pudiera. La reina había dado a luz a una niña, se llamaba Mircella. Cersei volvió a intentarlo, esta vez llevó al bebé hasta el quinto mes. Se despertó con las sábanas ensangrentadas y llamó a gritos a Mira, su sirvienta. La niña era una niña enana. Cersei no se recuperó de la terrible experiencia y casi renuncia a la idea de tener otro hijo. Su señor esposo trató de consolarla pero ella era una leona de Casterly Rock. Ella no necesitaba ser consolada. Lo intentaron de nuevo. Maestro Llorín la desaconsejó, pero Cersei tenía que darle un heredero a Eddard. Su padre le envió otra carta sobre la importancia de mantener el norte. Sabía de Jon Snow, el único además de Howland Reed que le había enviado la carta a Eddard. A veces, Cersei rezaba para que el bastardo muriera. Concibió de nuevo, pero esta vez el aborto fue demasiado pronto. Estaba a punto de contarle a Eddard la noticia cuando sintió como si la sangre de la luna estuviera sobre ella. Cersei lloró esa noche, lloró y cerró las puertas de su habitación para que nadie pudiera oír sus gritos. Le dolía el cuerpo, tenía sed y mira no se iba ni siquiera después de gritar. Sus senos estaban hinchados de leche, un recordatorio de sus embarazos fallidos. El maestro Llorín le dijo que debería esperar un año antes de volver a quedar embarazada. Pensó que su cuerpo no estaba hecho para soportar embarazos fácilmente. Ella le prohibió hablar con Eddard sobre su último fracaso, pero sabía que el anciano no obedecería sus órdenes. Se apartó de la cama y se dirigió a las cocinas. Mira, esa chica inútil se olvidó de dejarle agua fresca. Ella se moría por un poco de agua. Cogió una vela y bajó a las frías cocinas. El lugar estaba vacío. Cersei se llenó de agua cuando escuchó los gritos. Lo siguió a una habitación contigua a las habitaciones de los sirvientes. Jones no lloraba en su cuna de madera. La nodriza no estaba a la vista. Los senos de Cersei comenzaron a gotear una reacción a los llantos del bebé sin duda. El bebé era pequeño, una cosa escuálida, la miraba enfermizo en sus ojos. Este bastardo no podía tener más de ocho meses. Ella podría matarlo, podría asfixiarlo y nadie lo sabría. Encontró una almohada en la cama de la enfermera y se acercó al bebé. Incluso si nunca dio a luz a un niño sano, no tendría que preocuparse porque no habría un bastardo a punto de reclamar Winterfell. Iría a Benjen. A ella le agradaba Benjen, era un chico dulce pero Benjen era un cuervo. No importaría, él renunciaría a sus juramentos o alguien más sería nombrado guardián del norte. A ella ya no le importaba. Estaba a punto de sofocar al bastardo cuando él abrió los ojos y se flotó los ojos. Ella le echó un vistazo. Recordó el dulce rostro de Hoth, memorizó cada uno de sus aspectos antes de que el maestre Luguin lo tomara de sus brazos. Este chico era un Stark como lo había sido su Hoth, cabello oscuro, ojos grises de Stark. Su nariz era diferente y tal vez sus orejas pero aparte de eso. Este bebé era tan parecido al suyo. Si Hoth estuviera vivo, tendría menos de siete meses. Probablemente se vería así. Cersei dejó caer la almohada y recogió a Jon Snow. El bebé dejó de llorar y buscó sus pezones. Ella lloró y muy tontamente sucumbió a sus deseos internos. Nunca supo cuánto deseaba ser madre. Era lo único que podía hacer. Este frío páramo no tenía nada que ofrecerle. Jon le chupó el pezón. Al principio le dolió, pero luego Jon abrió los ojos y se agarró el pezón como si siempre hubiera sido suyo para beber. Eres un cachorrito hambriento. Ella le cantó y subió los escalones de su habitación. La guardería estaba en su habitación. La misma guardería que preparó para Jaffrey, este bebé no era Hoth, ni siquiera era de ella, pero no tenía madre y ella no tenía hijos. Volvió a pensar en Mackie. Tres niños muertos. Ella lloró y tocó la mejilla del bebé. Ella le cambió la ropa pequeña sucia después de que fue alimentado. Volvió a buscar la tetina y ella cambió de lado. Jon era un bebé hermoso. Amamantó con fuerza, ella lo hizo eructar y lo puso a su lado. Cerró los ojos durante unos segundos, estaba demasiado cansada y Jon finalmente se durmió. Se despertó con las campanas sonando. El ruido despertó a Jon, se quitó el sueño de los ojos y se puso de pie con el bebé en brazos. Jon volvió a buscar el pezón. Cersei le dio la tetina. Él se agarró. Podía escuchar los gritos de su señor esposo. Quiero que registren todo el castillo. Roderick busque en el bosque, el maestro Lewin envíe un cuervo a la ciudad. Quiero que mi hijo vuelva a sus aposentos antes de que llegue el amanecer. Te están buscando, pequeño cachorro. Ella susurró y lo abrazó. Cersei abrió la puerta y bajó con el bebé en su pezón. Lo siento mucho, Milord. Solo estuve ausente por cinco segundos y el muchacho se había ido. Vi a un hombre trepando por la ventana. La niñera lloró. Mentirosa Cersei dijo mientras caminaba hacia abajo. Mi señora. El maestro fue a su lado para quitarle a Jon. Lo intentó, pero Cersei le dio una mirada de piedra. Ella no estaba en su habitación. Le daría la mitad de Casterly Rock y diría que te despertó hace menos de treinta minutos. He tenido a Jon durante horas en mi habitación. Estaba hambriento, llorando. ¿Dónde estabas, moza? Señora, yo. La niñera la miró, luego a Lord Stark y otra vez a ella. Tendrás tu cama esta noche, pero mañana serás desterrado de invernalia. Eddard no miró a la joven. Mantuvo sus ojos fijos en ella y en su hijo. Váyanse todos ahora. Dijo y todos hicieron sus órdenes sin protestar. Cersei, no entiendo. Eddard estaba desconcertado de que se acercara a ellos al ver que ella lo amamantaba. Su madre está muerta. No me mientas, Eddard. ¿Está realmente muerta? Sí. Respondió. ¿Quién es su madre? Ella preguntó. Jon abrió sus ojos grises. Lo eres. Eres su madre, Cersei. Eddard dijo con tanto fervor como nunca había escuchado de su voz. Pero no lo soy. Él no vino de mi vientre. Yo no lo di a luz, no puedo aceptarlo. Dijo casi llorando de tristeza. Está vivo gracias a ti. A Jon no le gusta la leche de nodriza. Ese fue la quinta que contratamos para él este mes. Bebe leche de cava. El maestro Luguin y yo no sabemos qué hacer. Ella negó con la cabeza, es un bastardo. Ella miró al bebé en sus brazos y apartó un rizo suelto de su frente. Por supuesto, mi señora. Eddard se acercó a ella una vez más y trató de arrancar al bebé de sus pechos. Cersei apretó su agarre. Jaffrey está muerto. Dijo mientras miraba a su señor esposo a los ojos. Así es, mi señora. Eddard respondió con cautela. El maestro Luguin habló contigo. Dijo, con la voz quebrada a pesar de los esfuerzos por parecer fuerte frente a este extraño. Eddard Stark, su marido durante un año y medio, seguía siendo un completo desconocido para ella. No sabía cómo reaccionaría él ante la noticia de su maestre. Se consideró inadecuada. Ella entendió el tono en los tonos tranquilizadores del viejo Luguin. Su útero no pudo llevarse y la única vez que lo hizo fue un muerto. La enviarían de regreso a la roca. Su padre estaría muy decepcionado. Cersei Lannister, orgullosa leona e hija de la roca, incapaz de tener hijos. Una mujer deshonrada, ¿cuánto tiempo hasta que estuviera en las sombras de la tía Hena u otra Lady Lannister? Eddard la miró con sus tranquilos ojos grises. Mi hijo necesita dormir. ¿Mi señora? Él tomó al bebé de sus brazos. Cersei se sintió despojada, fría y vacía de nuevo. Jon estaba curucado en los brazos de su padre. Eddard la dejó allí con el pecho derecho extendido. Ella lo siguió. ¿A dónde lo llevas? Preguntó mientras se arreglaba el vestido. A las cocinas. La vieja Nan se ocuparía de él el resto de la noche. No te preocupes, Lady Stark. Eddard respondió mientras caminaba hacia las habitaciones de los sirvientes. No, va a llorar. Lo sé. Como si fuera una señal, Jon dejó escapar un gemido. No podrá oírlo desde sus aposentos mi señora. Eddard dijo con frialdad. Trató de calmar al pobre Jon, pero sólo lo sacudió con demasiada fuerza, lo que hizo que Jon se asustara. Entrégamelo, lo estás lastimando. Cersei consoló a Jon y se movió antes de que Eddard se diera cuenta de sus intenciones. Subió los escalones rápidamente y regresó a su habitación con Jon bien instalado en su bata. Colocó a Jon en la cama y lo lavó. No te dejaremos sucio, Jon. El bebé trató de agarrar su cabello y se rió. Cersei no pudo evitar reír. Capítulo 4 Lady Stark Capítulo 4 Eddard no entró en sus habitaciones ni hizo preguntas durante el resto de la noche. Cersei iba a tener a Jon de vuelta en las cocinas al día siguiente, pero no lo hizo. Ella llamó a Mira. Necesito otra sirvienta para Jon. Ella se asegurará de que su ropa esté limpia, listo y que esté feliz cuando yo esté ocupada con Winterfell. Trae su ropa y juguetes de las cocinas. Mira parecía como si quisiera decir algo. Señora. Su señor esposo me pidió que volviera a colocar al niño bastardo con una nueva cuidadora. Cersei levantó la vista de la cama. Jon estaba sentado en la cama tratando de alcanzar algunos mechones de su cabello rubio. Ella miró fijamente a la sirvienta nunca lo llames así si quiere seguir trabajando en este castillo. Mira tembló e hizo una reverencia. Sí, Lady Stark. La vieja Nan entró en su habitación. Al principio, a Cersei no le gustó la familiaridad con la que la anciana se dirigió a Eddard. Ella no conocía su lugar. He venido por el muchachito. Jon estaba jugando con una almohada, tratando de comérsela en realidad. Hablé con Mira. Hablaré con Eddard también. Él no es tu bebé. La mujer se sentó frente a ella. Sé que no lo es. Cersei se maldijo a sí misma por el nudo que tenía en la garganta. Él podría ser tu hijo. Lo has alimentado, tu cuerpo fortalece el suyo. Dijo la mujer medio ciega. No permitiré un bastardo bajo mi techo. Trató de parecer segura y fuerte, pero no lo estaba. Sonaba como una niña petulante. Podrías amar a este niño. No más necesidad de llorar y ser miserable. Podrías amar a este niño. No amas a Minet, pero podrías amar a su hijo. Amo a mi señor esposo. Cersei mintió automáticamente. Tú no lo haces, pero él tampoco te ama. Él ama a Jon. Tú también podrías amar a Jon si quisieras. No me convertiré en una tonta. Cersei respondió enojada. La existencia de Jon era un insulto para ella. Es mejor una tonta con un castillo que dirigir, que una mujer tonta en la casa de su padre. La vieja Nan le dio unas palmaditas en la mano y salió de las habitaciones. Cersei se quedó con Jon todo el día. Ella lo alimentó, lo lavó, jugó con él. Se olvidó de Taw and Lannister, Adder Stark, Jaime e incluso Hoth. Todo lo que podía pensar era en los hoyuelos de Jon y en sus fáciles sonrisas. Tomaba sus comidas en su solar. Eddard se había ido al fuerte. Ella no lo esperaba y se sorprendió cuando entró en sus habitaciones. Eddard siempre era educado y llamaba a la puerta. Nunca se entrometía, ni siquiera cuando cumplía con sus deberes maritales. No es Joffrey. Dijo su marido a modo de saludo. No, su nombre es Jon, Jon Stark. Te casaste con su madre antes de casarte conmigo, un error tonto. Pensaste que ibas a morir en la rebelión de Robert y aprovechaste el día. Pensaste que estaba muerta cuando un cuervo te alcanzó desde Dorne, tu esposa murió al dar a luz. Eso no es verdad. Eddard apretó los dientes. ¿Quién es ella entonces? Una moza de taberna a la que follaste y luego te olvidaste. ¿A Sarah Dane, liana quizás? Cersei sí seó. Jon estaba dormido en su cuna junto a su cama. Ella no era nadie. Eddard respondió. Yo no mentiré. Cersei frunció el seño. Jaime tenía razón. El honorable Adder Stark jamás mancillaría su honor. Muy bien, entonces Jon será tratado como un bastardo. ¿Crees que puedes protegerlo aquí? No sabes cómo se juega el juego, mi señor. Será una escoria, nunca se elevará por encima de nada debido a su condición de bastardo. Podría tomar ser cuervo y ser el comandante de la guardia de la noche. Una vida de soledad y desdén, o podría ser un guardia menor en Desembarco del Rey o en cualquier otra ciudad importante. Vinterfell iría a Benjen si renuncia, lo que podría marcarlo como un infractor del juramento. Es un chico dulce, pero puedes imaginarlo como el señor de Vinterfell. Eddard frunció el seño. Yo nunca sería el señor de Invernalia. Brandon sí. Benjen también aceptaría su deber. Benjen no es un quebrantador de juramentos. Tomó el negro y no renunciará a él. Duele cada vez que está aquí, mi señor. Benjen Stark odiaba a Vinterfell, estaba demasiado herido. ¿Qué quieres que haga Cersei? Eddard alzó la voz. Nunca lo había visto tan tenso. Escribe al Rey, cuéntale esta historia. John heredaría las tierras, tus títulos. A Cersei le dolía, pero no sufriría otro aborto espontáneo. Luguin había sido claro, su cuerpo no estaba en condiciones de tener un hijo. ¿Qué hay de nuestros hijos? Tus hijos. Eddard dijo suavemente. Eddard, no creo que pueda. No otra vez. Ella todavía estaba sangrando por su último aborto espontáneo. No podía afrontar la pérdida de otro hijo. Cersei pensó que estaba orgullosa, indestructible, pero lamentó profundamente a sus tres bebés, incluso a su pequeña, que se parecía tanto a su odiado hermanito. Cersei, no sé cómo pagar por esto. Le tocó la cara con ternura y la miró a los ojos. Vio los ojos grises tormentosos y sonrió. Encuéntralo en tu corazón para no devolverme a la roca. Dijo con lágrimas reales en los ojos. El norte era frío, vasto y aburrido, pero era mejor que ser humillada en la corte de desembarco del rey o Westerlands. Sacudió la cabeza, hice un juramento Cersei. No consideraría enviarte de regreso. Ella sintió. Gracias mi señor. Dijo temblando como una hoja. Eddard fue a la cuna y le dio un beso de buenas noches a su hijo. Pronto recibió dos cuervos de desembarco del rey. Lord Tywin estaba furioso y le exigió que cumpliera con su deber. El niño era un bastardo y no podía ser el señor del norte. Cersei no estaba demasiado angustiada. Tywin Lannister frustrado por un simple niño, ni siquiera de un año. Jaime la consoló por su último aborto espontáneo y aplaudió su astucia. Ya no tendría que acostarse con Eddard Stark. Tenía un heredero, Cersei se encogió de hombros, su gemelo tenía razón. Capítulo 5 Lady Stark Capítulo 5 John prosperó, Eddard no lo sacó de sus aposentos. Su primer día del nombre vino y se fue. Caminó por el castillo con ella detrás de él. Ella tomó sus manitas mientras practicaba su caminar. Ten cuidado, mi cachorro. Ella diría mientras intentaba correr con sus piernas inestables. John la llamó mamá y ella no lo corrigió. Él era su única diversión, su punto brillante en este lugar desolado. Eddard siempre estaba demasiado ocupado con sus abanderados, luchando contra los salvajes y todo eso. Ella era la dama de Winterfell y le tocó dirigir el castillo. Por lo general, pasaba las mañanas haciendo recados para asegurarse de que el castillo funcionara en consecuencia. Por las tardes leía, jugaba y le daba de comer a John. También escribió cartas a Jaime, a la tía Jena y ocasionalmente al padre. Por las noches cenaba con su señor marido y hablaban un poco sobre Invernalia, pero la mayor parte del tiempo hablaban de John. Ella estaba en su solar jugando con unos bloques de madera. A John le encantaba aplastarlos contra el suelo. —No tan duro, mi cachorro. Dijo cuando el bebé tiró de su cabello. —Mamá. —Mamá, mamá. Se puso de pie sobre sus piernas regordetas y le tocó la cara. Estaba nariz con nariz. Ella sonrió cuando él gritó y la abrazó por el cuello, casi ahogándola. No vio a Eddard junto a la puerta. Entró y por primera vez en muchas lunas la besó en la mejilla. Eddard se sentó a su lado. John siempre fue tímido con él. Ella pensó que era porque en realidad él nunca pasaba tiempo con el bebé. Eddard siempre estaba ocupado y solo pasaba tiempo con John cuando cenaba Noel dormía junto a sus pechos. Ella lo destetó un par de días después de su onomástica. John ahora tenía dientes y no le daba vergüenza morder. Sin embargo, todavía le gustaba dormir junto a sus pechos. —Ve con tu padre John. Dijo mientras el bebé se escondía detrás de su cabello rubio. Eddard sonrió con pesar, no le agradó mucho. Cersei negó con la cabeza y luego agarró a un John que se retorcía y lo colocó en su regazo para que estuviera cerca de Eddard sin tocarlo. —Él no te conoce, Eddard. Cersei dijo claramente. Recordó haber tenido miedo de su señor padre. Nunca pasó mucho tiempo con ella o con Jaime. Lady Joanna era su único padre en lo que a ellos respectaba hasta que cumplieron cinco años y su madre les dijo que el rubio amargado era su padre. —¿Cómo se llega a conocer a un bebé? Eddard preguntó desconcertado. Cersei no lo miró, pero podía sentir esos fríos ojos grises en ella. Jugaba con los regordetes dedos de John. —Bueno, tienes que interesarte por él. Juega con él, enséñale cosas, es un bebé feliz. Ella sonrió cuando John salió de su agarre y se tambaleó para encontrar un caballo de madera que Tyrion envió. Yon le dijo John. Eddard la miró desconcertado una vez más. —Está tratando de decirle on. Ella respondió y le sonrió a John. Era un bebé muy inteligente. —No, eso es un caballo. Cersei gimió como un caballo, escuchó la risa de Eddard por primera vez en un año y medio de matrimonio. Ella miró hacia arriba y vio a su esposo con la cabeza apoyada en la cama. John también se rió y ella no pudo evitar sonreír un poco. —Mi señor marido debería calmarse. Dijo ella con aire altivo. —Lo siento mucho, mi señora. Eddard su voz se llenó de risa. El bebé se aburrió con su juguete y sacó un magnífico león también un regalo de su hermano pequeño. —Yon, rugido, rugido. Cantó y arrugó la cara. —Sí, un león John. —John el león. Cersei dijo y aplaudió cuando rugió fuerte. —Es un lobo. —El lobo de Winterfell. Eddard dijo e hizo algo bastante inusual en él. Él la huyó fuerte, el sonido la sobresaltó pero deleitó al joven que también aulló. Cersei observó cómo padre e hijo interactuaban. Comieron en sus aposentos y pronto llegó el momento de que John se durmiera. Poco a poco fue cediendo parte del control que tenía sobre el bebé y se dirigió a su escritorio para ocuparse escribiendo cartas a Jaime. Su hermano le escribió sobre la noticia en la corte. La reina Catelyn estaba embarazada de nuevo. Lisa Arran había dado a luz a una niña llamada Sansa. Su padre se enfureció con ella por no haberle dado un heredero. A Cersei ya no le importaba, padre no podía entrar en el norte a menos que su esposo le extendiera una invitación. Parecía bastante improbable que lo hiciera. Eddard no tenía en alta estima a su padre ni a Jaime. Según su señor esposo, su padre había ordenado a la montaña que violara y matara a los hijos de Alia Martell. Eddard se había ido al sur para rescatar a su hermana, solo que su muerte unió a Robert y a él nuevamente. El bebé se quejó y se frotó los ojitos. Se cansó de su padre y se acercó a ella. Se acercó a su escritorio y levantó las manos. Cersei lo levantó y lo puso sobre su pecho. —¿Qué está tratando de hacer? Eddard preguntó con curiosidad. —Está tratando de acariciar mis pechos. —¿Quiere que lo alimenten? Ella ganó un poco de satisfacción cuando su esposo parecía incómodo. John tenía una mano regordeta en su teta derecha como si fuera el dueño. —Pensé que ya no lo alimentabas. Eddard estaba demasiado incómodo. —No lo hago, pero se queja y no puede dormir antes de que lo carguen. Cersei respondió simplemente. Esa tarde fue la primera de muchas más por venir. Eddard pasaría por su solar después de que terminara con sus deberes y pasaría las tardes con ella y su hijo. John estaba menos inhibido con su señor padre, pero la prefería a ella. Cersei estaba encantada, John la amaba más y ella no era su sangre. —Lady Stark decía formalmente y luego jugaba con su hijo o hablaba con ella sobre las cosas. Ella le hacía preguntas sobre Winterfell y él respondía. Era reconfortante porque, extrañamente, Eddard no la consideraba inútil, valoraba su consejo y le preguntó qué tenía que haber hecho. Cersei estaba versada en la política y las tácticas del sur. Hablarían sobre la historia y los siete reinos. Una noche en particular, mientras John estaba afuera con su niñera, hablaron sobre su adolescencia. —Mi padre pensó que serías tú. Cersei levantó la vista de su costura con una pregunta en sus ojos. Su señor esposo estaba en la cama mientras ella estaba sentada junto a la ventana. Los Targaryen se casaron con sus hermanas, pero Rhaegar no tenía ninguna. —Mi señor padre pensó que tú serías la reina. Él estaba en el torneo en las tierras del oeste y se sorprendió cuando Aerys anunció la unión entre Rhaegar y Alia Mardal. Cersei dejó la costura y le respondió, yo también lo pensé. Mi padre me prometió que sería reina cuando tuviera ocho años. Debe haber sido una decepción cuando Robert tomó a Catelyn Tully como su reina. Su tono era curioso, no burlón. Ella sonrió y decidió dar un giro a la conversación. —Perdóneme mi señor pero usted se iba a casar con la reina. Los modales eran la armadura de una dama. Eddard asintió con la cabeza, por desgracia, pero John Arran le había prometido a Hoster Tully una corona para Cat. Los Tully cedieron la mayor cantidad de recursos a la rebelión de Robert. Cersei, por supuesto, sabía todo esto. En sus dos años de matrimonio con este hombre, descubrió que era honorable, leal, justo y veraz. No sabía cómo se sentía acerca de esas cualidades. Habría sido tragado en la capital. —Si te casaras con Catelyn, ella ya te habría dado una hija —comentó Cersei. Eddard no la miró. —Tenemos un heredero. —La corona no. Él respondió, ella sonrió brevemente y él le devolvió la sonrisa. Fue amable, muy amable. Nunca conoció a alguien tan amable que no la pusiera nerviosa. Despreciaba a las personas agradables, eran crédulas y no le gustaba que las personas no tuvieran agendas ni ambiciones. Eddard era diferente. Era reservado pero honesto. Se volvió hacia su costura cuando Mirai rumpió. —El pequeño señor está muerto. Capítulo 6 Lady Stark Capítulo 6 Cersei se apuñaló los dedos con las agujas mientras bajaba corriendo las escaleras. John no podía estar muerto, era su hijo, su pequeño cachorro no podía morir. Su marido estaba detrás de ella, salieron y allí junto a las cuadras estaba su bebé, en el suelo sangrando. El maestro Lewin se agachó junto a él. —No. Ella gritó y corrió hacia su cachorro. Ella se quedó sin habla, el maestro les gritó a algunos hombres que sacaran cosas de su solar para poner a John. —Mi hijo está muerto. —Preguntó al maestro. —No, está muy vivo, pero tenemos que llevarlo adentro y asegurarnos de que su herida esté limpia y curada. —Su columna está bien. Cersei respiró un poco mejor. —¿Qué pasó? La leona en ella exigió retribución, estaba enojada, más enojada de lo que nunca se había sentido en su vida. Lejanamente recordaba haber estado tan enojada con Tirión cuando nació y mató a su madre. Bet, la niñera lloraba profusamente, lo siento, señora. Cersei gruñó, ¿qué hiciste? Estábamos jugando y el muchacho quería ver de cerca a los caballos. Debo haberme vuelto para recoger algunas flores silvestres para él. La niña sollozó ruidosamente, cuando me di la vuelta estaba en el suelo sangrando por su cabecita. Cersei se acercó y abofeteó a la chica con fuerza. Ella no se detuvo, la abofeteó una y otra vez hasta que Edar la apretó contra él. Cersei. La abrazó con fuerza. La niñera lloraba y se agarraba la cara enrojecida. Cersei lo habría hecho peor si Edar la hubiera dejado. —Apártate de mi vista. Escupió y trató de acercarse a ella de nuevo, pero Edar la tenía agarrada por los brazos. El maestre Luguin puso a John en la plataforma y se trasladaron al castillo. Subieron las escaleras hasta su habitación y lo pusieron en su cuna. El hombre mayor trabajaba en silencio. Edar no la soltó. Lloraba en silencio, esperando que el maestre le dijera que su cachorro estaría bien. John se cayó de cabeza. Cosí su herida, no hay ningún daño más que el corte en la cabeza. Cersei parecía esperanzada. —Estoy preocupado, ya debería haberse despertado. Esas palabras le quitaron la esperanza. —¿Qué pasa ahora? Preguntó Edar, con las manos sobre sus hombros. —Esperamos, tratemos de que se sienta cómodo. Cersei lloró cuando el maestre se fue, con grandes sollozos. No le importaba que su señor esposo estuviera con ella. Ella miró la cuna, su bebé con vendas en la cabeza, los ojos cerrados, se veía pálido y muy pequeño. Recordó cuando estaba embarazada de Jaffrey y en aquella ocasión deseó con todo su corazón que John muriera. Lloró más y se alejó del toque de Edar. —Por favor, sal. Trató de tocarla de nuevo, vete. Ella arremetió. —Esto es tu culpa. —Si no hubieras venido a nosotros, yo habría estado con él. Yo habría estado con mi cachorro. —Esto es tu culpa. —Sal, sal. Ella lloró. Edar se fue con los ojos doloridos, como un cachorro azotado. Permaneció junto a la cuna de John el resto de la noche haciendo algo que no había hecho desde que murió su madre. Rezó, rezó a la madre y a la bruja. —Madre gentil, por favor devuélvemelo. —Haré cualquier cosa, madre, cualquier cosa. Cersei pasaría de pedirle misericordia a cada uno de los siete dioses a enfurecerse. Ella los maldijo, a Edar por traer a su bastardo, su útero por no poder llevar a término. Maldijo a Jaime por dejarla a ella y a su padre por no amarla. Tirion por matar a su madre. Se quedó toda la noche junto a esa cuna, rezando y rogando a John que abriera sus ojos grises. —Por favor, John, por favor. Ella tomó su pequeña mano flácida. Ella dormía cerca de él. Edar y el maestro Luguin llegaron temprano a la mañana siguiente. El anciano negó con la cabeza. —Debería estar despierto mi señor. —Lo siento, pero si no se despierta en unas horas, seguramente la fiebre se apoderará de su cuerpo y entonces será cuestión de tiempo antes de que se encuentre con los dioses. Cersei negó con la cabeza. —John se despertaba. —Tendría que despertar. —Se despertará. —Es fuerte. Sobrevivió meses viajando desde Dornay y con leche de cabra. Dijo convencida de que su cachorro lo haría. Él era su única razón, ella era estéril y él fue enviado a ella. Eran madre e hijo, incluso si ella no lo parió. Había dado a luz dos veces, un dolor horrible que no se comparaba con la noción de perder a este bebé de cabello negro que no se parecía en nada a ella ni tenía una gota de su sangre. Edar entró en la habitación e intentó llevarla a la cama. —No, por favor, él me necesita. —Él me necesita, Edar, por favor. Atrás quedó su ira, ella era un caparazón, la leona casi se había ido al igual que su lucha. Se secó algunas lágrimas rebeldes. Su señor esposo asintió y salió de la habitación. Estaba rezando a la madre una vez más cuando notó que John tenía fiebre. Salió corriendo de sus habitaciones a la habitación de Edar. Estaba sentado en su cama, con una vela junto a la cama. —Tiene fiebre. Su voz se quebró un poco. Nunca vio a Edar tan angustiado, ni siquiera cuando llegó muerto Hoth. Fue a buscar al maestro Lewin. Cersei volvió a su habitación y se inquietó. Una vez que el maestro estuvo en la habitación examinó al niño y dijo solemnemente. —Tenemos que mantener baja la fiebre. Podría dañar su cerebro si dejamos que la fiebre suba demasiado. Ella sintió con la cabeza y le pidió a Mira que fuera a buscar agua fresca y trozos de tela. Lady Stark, sería mejor que descansara. Mira ciertamente puede asegurarse de que John esté bien cuidado. El maestro Lewin dijo. —No, no puedo dormir. Habrá mucho tiempo para dormir cuando John se despierte. Cersei no dejó de notar la mirada compasiva del maestro. Tres horas después, la fiebre no había bajado, de hecho, John estaba cada vez más caliente. El maestro propuso bañar al niño. En su desesperación, Cersei hizo que Mira llenara su bañera con agua. Entró con el bebé en brazos y lo acunó contra su pecho. Se quedaron en la bañera durante treinta minutos hasta que Eddard lo subió. —Estás temblando. Dijo con el brillo en sus ojos que significaba que iba a hacer lo que quisiera. Estaba mojada y cansada, pero la fiebre había desaparecido. —Tenemos que esperar ahora. Lewin se fue, pero Eddard permaneció en la habitación. —Cersei, por favor, acuéstate unas horas. Yo me quedaré con John. Te enfermarás si no lo haces. Ella negó con la cabeza. —No. —Quiero que me mire cuando se despierte. —Se asustará si no lo hace. —Puede que no despierte Cersei. Eddard dijo con un tono triste. Cersei se volvió hacia su señor esposo. —Se despertará. —Lo sé. Se quedó callada y volvió a rezar al padre, a la madre y a los dioses. Una vez, cuando era niña, la tía Gena le dijo que los dioses necesitaban sacrificios. La oración por sí sola no es suficiente. Ella pensó en lo que más amaba en el mundo y su rostro estaba al frente, era Jaime. —Dioses, por favor, no te lleves a John. —Dulce madre, por favor haz que este bebé esté sano de nuevo. —Hermoso padre, perdóname por mis pecados. —Juro no volver a acostarme con Jaime. —Por favor, dame a mi cachorro de nuevo. Dijo ella susurrando en voz baja. Ella estaba en su ingenio, todos sus recursos y talentos no podían ayudarla ahora. Capítulo 7 Lady Stark Capítulo 7 A primera hora de la mañana del segundo día, Cersei escuchó el sonido más dulce. Escuchó un pequeño llanto y levantó la vista de sus manos y miró a la cara del bebé. Eddard estaba con los ancianos rezando a sus dioses antiguos. John abrió los ojos y estiró sus manitas. —Mamá. Lloró lastimosamente. Cersei sonrió y lo levantó con mucha suavidad. —Mira, su doncella se despertó. —Ve y tráeme a Luguin y envía a buscar a mi señor marido. El maestro Luguin miró a John. Colgó una joya brillante frente a él, John lo siguió con la mirada. Le pellizcó las pequeñas piernas para comprobar sus reflejos y comprobó el feo corte a un lado de la cabeza. John era quisquilloso y trataba de alcanzarla en todo momento. —Parece estar bien. Luguin dijo con una sonrisa. Eddard entró en la habitación y sonrió. —Está bien su señoría. Luguin dijo mientras colocaba al bebé en la cuna. —John. El bebé giró la cabeza lentamente buscándola. —Mamá. Dijo con voz quejumbrosa. Cersei sonrió y volvió a abrazarlo contra su pecho. —Está cansado, con dolor pero sano. —Esto es extraordinario, los niños son verdaderamente resistentes. —Volveré con la sombra de sus sueños si tiene problemas con el dolor esta noche. El maestro se fue en silencio. El peso de su pecho se levantó. Entonces estaba cansada, sin energía. Caminaba, pero estaba medio consciente de ello. Ella puso a John en la cama, descansaba tranquilamente en la cama. El maestro aconsejó al bebé que tomara un poco de leche tibia. Estaba bebiendo de un artilugio que el maestro le dio a Mira. Cersei miró a Eddard, que estaba observando a su hijo con ojos grises aliviados. —Eddard, ayúdame. Hizo un gesto hacia su vestido. La ayudó a salir de eso. En ese segundo deseó que Eddard fuera Jaime. Deseó que él fuera Jaime para poder caer en sus brazos y consolarse. No era su gemelo, era su marido y tenía ahora que olvidar a Jaime. John estaba vivo y era normal, no tenía una mente simple y estaría bien. Mira se fue una vez que John se durmió. Cersei estaba en su turno, Eddard estaba en la cama tocando la frente vendada de John. El maestro Luguin dijo que estaría bien. Le dijo de nuevo. Él lo estará. Cersei se recostó en la cama junto al bebé, cerró los ojos brevemente y el mundo volvió a ser un lugar seguro. Se despertó con los gritos de John. John. Por un momento pensó que la noche anterior había sido un sueño y que el bebé seguía en peligro. Ella miró hacia un lado buscándolo y encontró a Eddard sentado con John en una silla junto a su cama. Él está bien. Podía ver la preocupación en sus ojos. Mamá. John le tendió los brazos. Eddard se acercó a ella y le dio el bebé. John era pegajoso, algo que no había sido hace días. El maestro Luguin estuvo aquí antes, dijo que sería quisquilloso durante un par de días. John apoyó la cabeza en sus pechos e intentó meter las manos dentro de su camisón. John lloraba cada vez más incluso cuando ella lo acariciaba y lo calmaba con palabras y toques suaves. John seguía llorando y tratando de acariciar sus pezones. Cersei lo abrazó y se desnudó al bebé. John no había sido amamantado durante unos seis meses. Dudaba que tuviera leche para chupar. El cachorro tomó el pezón de inmediato. Chupó suavemente y se tranquilizó. Apretó y aflojó la mano sobre su pecho. Su señor esposo la miró en silencio. Cersei sintió una cierta sensación de vergüenza que no debería sentir. Eddard la había visto desnuda más de una vez. No pudo evitar sentirse incómoda. La miró de manera diferente, no estaba excitado y había algo más. Sus ojos grises no estaban fríos. Se dio cuenta de lo mucho que se parecía John a su padre. ¿Cuánto tiempo estuve durmiendo? Preguntó flotando la espalda pequeña de John. Todo el día. Cersei vio sus ojos cansados. Ella también se sentía cansada. John dejó de succionar y estaba durmiendo plácidamente. Metió el pecho en su camisón. Eddard tomó a John y lo volvió a poner en su cuna. Cersei agradeció su previsión. Descansará en paz ahora. De alguna manera, Cersei sabía que todo lo que John quería era consuelo. Debería retirarme a mis habitaciones. Ha sido un día muy largo, mi señora. Hizo una reverencia y se dirigió a la puerta. Ella lo detuvo. No quería dormir sola, no esta noche. Necesitaba consuelo. Él era el único que podía consolarla ahora. Iba a cumplir su promesa y renunciar a Jaime. Quédate aquí esta noche. Él la sintió. Se sentía sucia y quería bañarse. Eddard también olía mal. Quiero bañarme y dormir. Ella declaró honestamente. Le pedía a Mirá que te preparara un baño para cuando despertaras a mi señora. Puede que el agua se esté enfriando. Ella lo agarró de la mano y lo llevó a la otra cámara más pequeña. Se quitó la camisa y entró en la gran bañera llena de agua. Mirá había colocado más agua para cuando se enjuagara. Se alegró de que la sirvienta se hubiera ido. Eddard, únete a mí. Su marido asintió con la cabeza. Le gustaba sentir y apenas hablar. Se quitó la túnica y los calzones y se puso frente a ella. Cersei se alegró de tener este momento de tranquilidad. Cogió un trapo y le puso un poco de jabón perfumado. Se lavó y luego miró a su marido. Tenía los ojos cerrados. No se veía demasiado cómodo. Su señor esposo probablemente estaba acostumbrado a lavarse rápido, no acostumbrado a bañarse con aromas y jabones alrededor. Cersei habló. Ven aquí. Pon tu cabeza en mi hombro. El agua se derramó cuando su esposo cambió de posición y le acercó la cabeza al hombro con rigidez. Podía sentir todo su cuerpo contra el de ella. Cersei extrañaba tener a alguien más grande para protegerla y consolarla. Ella comenzó a enjabonarle los brazos y el pecho. Se relajó contra ella. Ella tarareó una canción que la tía Jenna le enseñó cuando era pequeña. Gracias. Eddard dijo suavemente. Cersei se flotó las sienes. Deberías tomar más baños como este. Cersei dijo encantada cuando le besó las manos. Me refiero a John. Todo lo que has hecho por mi hijo. Nunca podría pagarte. Cualquier cosa que quieras mi señora. Eddard dijo en voz baja. De hecho, le gustó el elogio. No iba a decirle que John era su salvación. Sería mejor si pensara que todo está hecho por él. Los hombres eran egoístas y les gustaba sentirse como el centro del mundo. Eddard Stark era un hombre honorable, uno que se sentía obligado a ser agradecido y leal. Apoyó la cabeza en su hombro y pudo ver su rostro. Quiero saber su nombre. ¿La amabas? ¿Está realmente muerta? Podría haber pedido cualquier cosa, pero quería asegurarse de que ninguna mujer viniera a quitarle el lugar que tenía en Winterfell. Ella no era nadie. Ni siquiera recuerdo su nombre. Me acababa de enterar de que mi padre y mi hermano estaban muertos. Robert y yo fuimos a un burdel. Él insistió en que la llevara y lo hice. No debería haberlo hecho. Me enteré de que me casaría con Caitlin Tully y una vez más fui el segunda mejor. Brandon siempre fue feroz, valiente. Solo era Ned. Quería tener algo que Brandon no tocara primero. No fue honorable y se sintió increíble. Eddard habló con pasión sobre esta mujer. Está muerta Cersei. Vi su cuerpo destrozado. Se arrojó desde la torre por puta. No podía soportar mirar a mi hijo. Ella alegó violación, pero te aseguro que se divirtió. Eddard dijo con dureza. Cersei nunca escuchó a Eddard hablar con tanta dureza sobre nadie, ni siquiera sobre el rey loco. Yo no la amaba. Terminó de lavarlo, incluso a su cabello castaño, que estaba creciendo rápidamente. Fueron de nuevo a sus aposentos y se acomodaron en la cama. Cersei no se molestó en realizar ninguno de sus rituales nocturnos. Ella durmió desnuda contra un Eddard igualmente desnudo que se durmió tan pronto como su cabeza tocó las almohadas blancas y mullidas. Capítulo 8 Lady Stark Capítulo 8 John se puso de pie en poco tiempo. Cersei notó pequeños cambios. Era más reservado pero no menos cariñoso con ella o con su padre. Fueron tres meses después de su caída cuando Lord Stark recibió el cuervo. Robert y su familia vendrán a Winterfell. Rey Robert Él es el rey. Cersei le recordó gentilmente, pero Eddard no le hizo caso. El rey Robert era su amigo y camarada más antiguo. Cersei leyó la carta una vez que su señor esposo fue a ver asuntos de los establos. Jaime también le escribió a ella. Su carta estuvo llena de sugerencias y proclamas de amor. Cersei se armó de valor y se mantuvo firme en su determinación de reprender cualquier avance de su hermano gemelo. Los Lannisters pagaron sus deudas después de todo. El día que el rey y su grupo llegaron a Winterfell fue frío, más frío de lo habitual. El rey parecía mayor pero aún guapo. La reina estaba radiante con su cabello rojo brillante y ojos azul claro. Sus hijos se veían sanos y absolutamente reales. Mircella y Liana se veían hermosas con su hermoso cabello rubio y ojos azules. Todas eran tuy. Cersei fue una amable anfitriona y sonrió. Tenía una sonrisa real cuando vio a Jaime e incluso a Tyrion, quien parecía completamente abatido por una razón u otra. Ned Stark. Robert abrazó a su señor marido y le dio una palmada en la espalda. Llévame con ella. Cersei miró en silencio mientras la reina apretó la mandíbula. Lady Stark desvió este insulto a la reina con una gracia que el monarca no poseía. Su excelencia, podemos entrar. Las princesas no deben estar expuestas a este clima. La reina sonrió y se recuperó, gracias Lady Stark. Veo que su hijo está bastante acostumbrado a la nieve. Cersei miró a Jon que perseguía a un perro. Iba a tener la cabeza de Farlen, ella no quería que Jon jugara más con los perros. De todos los días, tenía que jugar hoy. Pensó. Hizo un gesto a mira para que recogiera a Jon Snow. Jon odiaba que lo restringieran y solo dejaba que Cersei o Edar lo abrazaran. Él se retorció y luchó contra ella. Cersei decidió evitar una escena más grande y tomó a Jon de la sirvienta, perdóneme su gracia. Ella sonrió gentilmente. No dejó de notar la mirada de Jaime y Tirion hasta el corazón de Winterfell. La fiesta real disfrutó del almuerzo, habría una celebración más tarde ese día en conmemoración de la visita del rey. Las princesas y Jon estaban durmiendo la siesta cuando Cersei probó por primera vez a la verdadera Catelyn y no a la reina bien educada. Estaban en el ala este haciendo algo de costura. Pensó que la reina sería feliz, si no convencionalmente contenta con su vida como reina de huesteros. Después de todo, era poderosa. Ella era reina, lo más alto que podía alcanzar una mujer en huesteros. Catelyn y Tulli no estaba feliz ni contenta. Hermoso país. Ella comentó. Se estaba gestando una tormenta. Eddard ya le había enseñado los signos. Tiene sus encantos. Cersei ofreció cortésmente. Ella era recatada en sus modales, la reina era amable, aunque un poco aburrida en su comportamiento. Pensé que haría más frío dentro del castillo. Dijo la reina. Yo también lo pensé al principio, pero Eddard explicó por qué, pero nunca me preocupé lo suficiente. Dijo con un aire practicado de complicidad. Yo iba a ser Lady Stark. Dijo la reina con tristeza. Cersei no sabía si le gustaba el tono algo melancólico. Ahora eres reina. Cersei sonrió y se sorprendió gratamente cuando la reina también sonrió. Debes estar feliz de haberle dado un heredero a Lord Stark. Dijo la reina. Cersei fue tomada con la guardia baja porque no había ningún rastro de falsedad en la voz o el tono de la reina. Lo estoy. John es un muy buen chico. Ojalá pudiera darle un hijo a Robert. Espero que este sea un niño. Dijo la mujer feliz mientras se frotaba el vientre plano. Estoy segura de que le dará al rey Robert muchos hijos su excelencia. Cersei dijo obedientemente. Llámame Catelyn, por favor. Las mujeres hablaron un poco más hasta que llegó la hora del banquete. John y la princesa Mircella tenían casi la misma edad y jugaban en su solar con Mirai y las niñeras reales. Cersei decidió usar un vestido rojo de Lannister con unos finos aretes dorados y joyas. Dejó su cabello en una de las trenzas que había visto usar a las damas del norte. Sus ojos verdes brillaron. Ella se veía hermosa. Esperó a Eddard. Tenía el aspecto de Eddard siempre severo y perfectamente vestido. Mi señora. Bajaron al gran salón de Winterfell. Fue una amable anfitriona y saludó a todos los hombres de la bandera de Eddard. Al principio no estaban muy interesados en ella, pero con el tiempo se dieron cuenta de que no se iba y decidieron hacer las paces con ella. El rey y la reina llegaron poco después de ellos. El rey Robert procedió a beber y hablar con los hombres. Eddard estaba incluido en esa pequeña fiesta. Tirion no estaba a la vista. Jaime la miró desde su lugar junto al Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Barristan Saumi. La celebración estaba en marcha. El rey estaba manoseando a una doncella de cocina. Los ojos de la reina siguieron la visión grosera de Robert Porathian tocando los grandes pechos de la niña. Perdona Lady Stark, es hora de que Anna tome su leche. La reina se puso de pie. Por un momento se sintió confundida y luego comprendió que Catelyn se refería a la princesa más joven. Debe doler a la reina llamar a su sangre y carne el nombre de una mujer muerta. Una mujer muerta que aún consumía el corazón del rey. Le mostraré el camino, su excelencia. Estos pasillos son completamente diferentes sin la luz del día. Cersei dejó las festividades con la reina. —Eres muy amable, Cersei. —¿Puedo llamarte Cersei? —preguntó la reina en voz baja. —Por supuesto, su excelencia. —Catelyn. —respondió la mujer pelirroja. —Caminaron hasta los aposentos de la reina. —Veo que conservas tus propias habitaciones. Yo también la reina revisó a sus hijos mientras Cersei ponía a dormir a un malhumorado John. Mirá parecía tan desesperada como de costumbre, lo siento, señora Stark, pero el señor estaba bastante decidido a no dormir. —Perdóname, Catelyn. Se cayó el año pasado y sólo duerme cuando le canto. Tenía la esperanza de que las festividades de hoy lo agotaran. John se sentó en su hombro y sus ojos grises miraron con recelo a la reina. —Se parece a Eddard y mucho a mi Bran. —gritó la reina. —No debería haber muerto. Pensé que podía entender a Robert. —No puedo. Él la llora, la llama por su nombre cada vez que me tiene. La mujer fue tan desafortunada. Por primera vez, Cersei se alegró de no ser reina. Esta mujer era tan infeliz y debía ser humillada por ese gran idiota de hombre. La idea de que Eddard llamara por el nombre de otra persona mientras la tomaba la hizo hacer una mueca internamente. —Eres una reina. —ofreció Cersei. Catelyn se secó las lágrimas y tomó su mano libre. —¿John, después de John Aron? —Sí, mi señor esposo lo consideró apropiado. —dijo Cersei. —Debes estar muy cansada después de un viaje así. —Que duermas bien, mi reina. Cersei se retiró e instruyó a Mira para que se ocupara de la reina. —Debería escuchar a Odnan y enviarte de regreso a la roca. —dijo como última advertencia a Mira. —No tendrá ninguna queja, señora. —dijo la mujer nerviosa. Cersei se dirigió a sus propios aposentos. —Era bastante tarde, la fiesta ya debería estar terminada. Llevaba a un John somnoliento. —Silencio ahora, cachorro. El bebé gimió adormilado. Sintió una mano en su hombro y estuvo a punto de dejar caer a John al suelo. Se volvió para enfrentar a su atacante y se encontró cara a cara con Jaime. Se veía tan guapo y fuerte como recordaba. Habría roto su promesa si John no hubiera estado con ella. Ella maldijo cuando la besó. Se permitió disfrutar de un último beso. Jaime notó que algo andaba mal y dio un paso atrás. —Así que este es el bastardo Stark. Lucía una de sus sonrisas. —No le llames así. Ella gruñó. —Su nombre es John y no es un bastardo. Así que el mundo lo cree, pero nosotros sabemos más no es así, dulce hermana. De hecho, se rió. —Muy inteligente por tu parte al decirle a Stark que legitime el engendro. Todos los siete reinos creen que el cachorro es tu primogénito. Ni Robert ni tu padre aclararán la idea errónea. Padre está enojado, no aprueba que no contribuyas a nuestro legado. Pero está bastante furioso con Tyrion en este momento. Cersei apreció la información que le dio su gemelo. John también heredaría la roca. Ella no sabía cómo se sentía por eso. Ciertamente sabía a Victoria. Tywin Lannister, el hombre más rico de todo Westeros, moriría y dejaría todo su legado en manos de un nobo. Ella sonrió y Jaime lo tomó como un incentivo. Trató de besar su cuello. John gimió al ser aplastado y esta vez fue ella quien dio un paso atrás. —No puedo. Dijo simplemente, tratando de no mostrar cuánto le dolía decir las palabras en voz alta. Dale el bastardo a una de tus sirvientas. Encontré un lugar. —No, no puedo. —Y te lo dije, no lo llames así. Dijo ella bruscamente. Jaime intentó poner una mano tranquilizadora sobre su brazo. —No tengas miedo, Cersei. Esto será rápido, ¿dónde está tu sentido de la aventura? —No quiero. Dijo y caminó unos metros antes de sentir que él latiraba de nuevo. Iba a dejar moretones y continuaba con su comportamiento. Ella se estaba enojando ahora. —Cersei, ¿qué estás haciendo? —Si tienes miedo, no es necesario. El rey Robert probablemente entretendrá a Stark hasta la mañana. Su gemelo estaba molesto, no acostumbrado a que ella lo rechazara. Ella negó con la cabeza y luego decidió romperle el corazón. Esto fue lo mejor para ambos. Tenía un juramento que cumplir. —No te quiero como mi amante. Eres mi hermano, mi gemelo, pero yo amo a mi esposo. Ella transmitió todo el disgusto y el arrepentimiento que debería sentir por él. Jaime se rió, ¿es esto una broma? Cuando vio que su rostro permanecía sin cambios, toda la alegría abandonó su rostro. Podía ver la rabia en sus ojos verdes tan parecidos a los de ella. Se acercó de nuevo, con la intención de llegar a su habitación. Jaime la siguió. —Detente. Ve al rey. —Estoy segura de que Selma y te está buscando. Tendrás que dejar a tu hijo tarde o temprano y entonces podremos tener palabras. Su gemelo insistió con un tono de tono. Hizo hincapié en la palabra hijo. Entró en su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Ella colocó a John en su cuna y no quería nada más que cerrar los ojos e irse a dormir, pero escuchó a Jaime gritar, si no sales de esas malditas habitaciones, derribaré la puerta y despertaré a todos de este maldito castillo. Su hermano hablaba en serio. Cersei salió de la habitación y se sorprendió cuando Jaime volvió a besarla apasionadamente. —Me amas, sé que lo haces. —No tengas miedo, Cersei, podemos huir. Ella lo apartó con las manos, ¿y luego qué? —¿Serás un mercenario? —Seremos pobres, viviendo con la gente común. —Oh, me veré bonita como una moza de taberna. —¿Y entonces, Jaime? —¿Padre aprobará nuestra unión? Ella no fingió el sarcasmo o el desdén. Ella era Sosie Lannister, no una campesina. Ella era una dama, de noble cuna. No lo sacrificaría todo por Jaime ni por ningún otro hombre. Jaime estaba más enojado de lo que esperaba. Sacudió su cuerpo. —No puedes amarlo. —Él es mi esposo, ¿qué esperabas? Estaba obligado a suceder. Ella se liberó de él cuando escuchó la voz y la risa de Eddard. Capítulo 9 Lady Stark Capítulo 9 Fue su risa, el sonido era fuerte y extraño. Eddard rara vez se reía, solo lo hacía cuando John hacía ruidos de animales. Estaba ebrio, parecía por la forma en que se balanceó y se acercó a ella. La besó directamente en la boca. —Cersei, mi señora esposa. Arrastró las palabras mientras la besaba de nuevo. Ella le devolvió el beso por el bien de Jaime y el suyo. Este era un completo extraño que la estaba demandando y la deseaba. Jaime necesitaba escuchar esto, necesitaba saber que ella pertenecía a otro hombre. Ella gimió cuando Eddard tiró de su cabello. No fue difícil fingir. Su marido era viril y sus manos estaban haciendo maravillas esta noche. Ella jadeó cuando sus dedos más largos intentaron deshacer su vestido con brusquedad. Podía sentir su excitación a través de sus pantalones. —¡Ned, para! Dijo sin aliento. Gimió, llámame Ned de nuevo. Ella gimió cuando trató de meter la mano dentro de su vestido. Se olvidó de Jaime. Cersei nunca había escuchado la voz de su señor esposo tan apasionada. —Quiero tocarte, mi señora. —He visto a mi hijo tocar tus hermosas tetas y debo admitir que me he puesto muy celoso de que él te toque. Susurró lentamente y volvió a morderle el cuello. Ella miró hacia un lado y se sorprendió gratamente cuando disfrutó de sus atenciones. Lady Stark quería que Eddard la hiciera olvidar. Jaime no estaba a la vista, exhaló un suspiro de alivio y cerró los ojos cuando Eddard abrió la puerta y la cerró con un portazo. Cersei gimió cuando escuchó a John Jemir. Eddard le rasgó el vestido, la agarró por la pechera y de repente ella estaba en su camisón. Gruñó de nuevo. Podía oír a John Jemir de nuevo. —Tu hijo está a punto de despertar, Eddard. Agarró su pecho derecho y lo amasó suavemente. Ella jadeó, se sentía tan bien tener sus manos sobre su cuerpo de nuevo. La última vez que la tomó fue antes de que ella aceptara a John como heredero de Winterfell. Trabajaron bien en el dormitorio. Lo escuchó gruñirle y sin duda tropezaron con algunos muebles inútiles. —¡Cállate, se despertarás si haces ruido! Ella susurró. —Quiero oírte gritar mi leona. Tiró de su camisón hasta que se unió a su vestido rasgado. Ella estaba desnuda frente a él, tenía arrugas en el estómago de cuando estaba embarazada de Jaffrey. Quería cubrirse, pero Eddard no le dio tiempo. Se subió la túnica y se bajó los pantalones. Maldijo cuando olvidó sus pesadas botas. Cersei miró su cuerpo con deseo. Ella quería tenerlo, había pasado tanto tiempo desde que sintió su peso sobre ella. Ella miró su orgullosa erección y sintió que se humedecía más. John gimió de nuevo, pero estaba profundamente dormido. —Aquí no. —No quiero que el bebé nos escuche. Dijo y empujó la puerta de su habitación para abrirla. Ella nunca había estado dentro de ellos, pero sabía que su esposo dormía allí. Sus habitaciones estaban mínimamente decoradas. En cuestión de segundos Eddard estaba completamente desnudo y la empujaba hacia una cama grande y cálida. La cama se sentía como una nube esponjosa. Estaba encantada cuando Eddard la montó. Estaba tan mojada, y su esposo besó un rastro de fuego a su lugar íntimo. La besó allí, apasionadamente sin restricciones. Cersei cerró las manos alrededor de su cabello y tiró. Ella gritó cuando su lengua se hundió profundamente en sus grietas. Dio estrellas y gimió cuando la lamió sobre las partes estimuladas. Eddard la complacía de formas que no había experimentado antes. Su señor esposo era extremadamente experto en complacerla rápidamente. Siempre que iba a la cama de ella, había sido rápido en sus atenciones. Por lo general, primero usaba los dedos y luego la penetraba. Se divirtió, pero anhelaba algo más. Esa noche, Cersei finalmente comprendió lo que faltaba. Necesitaba pasión, este hombre no era su estoico, digno y honorable esposo. Este era un hombre que la deseaba, no la estaba lamiendo y lastimando sus caderas con su agarre fuera de su deber. Eddard la llevó a un mundo que detuvo el orgasmo cuando su lengua lavó ese lugar especial. Ella agarró su cabello en puños una vez más y dijo su nombre con un grito ahogado. Él miró hacia arriba de su montículo. Sus ojos eran los más oscuros que había visto. Parecían una de esas tormentas de nieve grises que ocurren con tanta frecuencia en el norte. Llámame Ned de nuevo. Él pellizcó uno de sus pezones y luego los miró lascivamente. Quiero morderlos y lamerlos. Estaba desinhibido y no esperó una respuesta de ella. Estaba acostumbrada a que él fuera cortés y pidiera cosas. Sintió los dedos de sus pies doblarse cuando él amió su pezón izquierdo y sopló aire sobre él. Lo mordió y luego procedió a chupar. Ella se arqueó hacia él y le mostró el pecho. Quería frotarse las piernas y aliviar ese delicioso cosquilleo entre las piernas, pero Ned la separó y finalmente la penetró. Estaba lo suficientemente mojada como para jadear y disfrutar de su dureza. Él tiró de sus manos y empujó Otan deliciosamente fuerte y rápido. Dioses. Ella murmuró y se corrió con una fuerza desconocida cuando él le mordió el cuello. Eddard bombeó dentro de ella como un poseso y no sintió vergüenza. Ella lo amaba y lo alentaba a tomarla más fuerte, más rápido. Ned le agradeció, le prometió cosas y le dijo lo bien que se sentía ella. Cersei estaba sudorosa, cansada y saciada. Su señor esposo la tuvo cuatro veces más esa noche. Era insaciable, la lamía, mordía, tocaba toda ella. Incluso le tiró del pelo cuando la tomó a cuatro patas. Cersei se sorprendió cuando Ned le dijo que se pusiera a cuatro patas. Ella lo hizo sólo después de que él la persuadió con su boca. Ella se destrozó y gritó cuando él la golpeó contra el colchón de plumas. Él tiró de su trenza medio suelta, tiró de ella hasta que se soltó por completo. Él gruñó y le dio una bofetada en la mejilla derecha mientras se corría. Él le dio un buen uso a su boca después de eso y ella estaba tan excitada, se sintió tan deseada que lo ayudó a excitarse con su boca también. Nunca pensó que le haría eso a nadie más que a Jaime pero chupó y jugó con la polla de su señor marido como una verdadera puta. Él se lo dijo a ella, sonrió cuando vio su cara de sorpresa. Él se rió con una risa sucia y cuando estuvo saciado tiró de ella hacia su pecho, su mano sobre su culo, en un gesto bastante posesivo. Se despertó cuando un sirviente la llamó Lady Stark. Dijo la mujer con urgencia. Cersei estaba desnuda, un par de fuertes brazos la sostenían. Jadeó cuando vio a una de las niñeras de John frente a ella. Señora, el señorito está teniendo una rabieta adecuada. Está preguntando por usted. Dijo la mujer un poco asustada. Cersei podía entender su vacilación. Estaba a punto de hablar cuando escuchó un estruendo. Vete. Mi hijo puede esperar unos minutos más. Haz que Luguin venga de inmediato. Ed argimió y apretó su agarre sobre ella. Cersei notó su mano en su teta izquierda. Hizo rodar un pezón suavemente. No sabía cómo reaccionar ante su marido. La noche anterior había sido muy satisfactoria para ella y para él también. No sabía si volvería a su comportamiento frío. Cersei, me disculpo. No fui un verdadero caballero anoche. Dijo con la voz suave a la que estaba acostumbrada. Sus dedos recorrieron su pezón. Se dio la vuelta y vio su rostro cansado. No era tan apuesto como Jaime, pero era guapo. Era más varonil, más rudo. Su cuerpo tenía más cicatrices y no le importaba mucho su apariencia. No tienes nada de que disculparte, Ned. Ella usó el apodo y cambió un poco su comportamiento. Me gusta cuando me llamas Ned. Dijo y el gris en sus ojos se volvió más oscuro. Cerró la brecha entre ellos y la besó suavemente. El beso avanzó bastante rápido hasta que un golpe en la puerta los interrumpió. Ese tiene que ser Luwin. Me golpea la cabeza. No debería haber dejado que Robert me convenciera de beber tanta cerveza y vino. Dijo con tristeza. Estoy segura de que el rey también se está arrepintiendo tanto de haber bebido. Dijo con una plácida sonrisa. Se sorprendió al notar que no fue ensayado en absoluto. Estaba dolorida en lugares en los que no había estado dolorida en bastante tiempo. El maestro Luwin trajo un poco de té para sus dolores. Cersei se puso una de las túnicas de su marido y se fue para atender a John. El heredero Stark estaba en modo de rabieta esta mañana. Mamá, mamá, mamá. Él gritó. Cersei miró a la doncella. Deja a la niña inútil. Mi pobre cachorro. John sonrió a través de las lágrimas y abrazó sus piernas. Hueles, un baño está en orden. Bañó al bebé y esperó hasta que Mirale llenó una tina. Fue fregada y mimada hasta que el decoro dictaba que debía aparecer en el gran salón de Winterfell. Ella eligió un vestido verde, su cabello estaba suelto y no se molestó en trenzarlo. John iba a tener una cita para jugar con la princesa Mircella esa misma tarde. Su señor esposo estaba en el salón rompiendo su ayuno con el rey Robert, quien no parecía afectado por sus hazañas la noche anterior. La reina Catelyn le sonrió. La princesita estaba comiendo un huevo pasado por agua. John vio a su padre y corrió hacia él. Papá, papá. Tropezó con los escalones. Volvió a mirar a Cersei como si supiera si era seguro llorar. Ella siguió sonriendo y John se incorporó sobre sus regordetas piernas. Corrió hacia su padre esperando ser recogido. Ned sonrió afablemente y lo sacó de debajo de la mesa. Arriba vamos muchacho. Se sentó a John en su regazo. Cersei se rió entre dientes cuando John intentó agarrar un poco de avena con sus puños. Ella se sentó junto a su esposo. Se sintió aliviada por la ausencia de sus hermanos menores. Sus gracias. Se dirigió a la realeza. John continuó con sus payasadas. Cersei estaba un poco mortificada por el comportamiento del pequeño señor. Ned y el rey se rieron a carcajadas cuando el bebé intentó agarrar un poco de tocino negro y arrojárselo a Cerberistan. Déjame. Sonrió a Ned y agarró a John. Ella lo sentó y le dio de comer avena con un poco de pan blando. Comió hasta saciarse y habló con la reina sobre la crianza de los niños. Nad no quiere que mime tanto a John, pero casi lo pierdo el año pasado por una mala caída. He intentado explicárselo, pero él no entiende. Cersei le dijo a la reina. La semana pasada, fue a montar, dijo que necesitaba tiempo con su padre para aprender. Es un bebé. Ella se rió tratando de levantar el ánimo de la reina. Lord Tawen Lannister le enseñó a mantener encantada su red de aliados y amigos, pero la reina era todo lo contrario. Desearía que Robert haya pasado algún tiempo con sus hijas. Las ignora la mayor parte del tiempo. Cersei no dijo nada más. Ned tuvo especial cuidado con John. Después de esa tarde en su habitación, había construido un vínculo indestructible con el niño de cabello oscuro. Los reyes se quedaron en Winterfell durante tres semanas. Cersei aprendió muchas cosas. Primero la reina se sintió miserable y oraba día y noche por un hijo. El rey tenía al menos tres bastardos. Uno en nido de águilas y dos en desembarco del rey. Era demasiado propenso a beber y a buscar prostitutas. Se enteró de que el amor de Catelyn por él disminuía todos los días. Tirion permanecería en Winterfell durante el resto del año. Se casó con una puta. Cersei casi se muere de la risa cuando su padre le escribió al respecto. No estaba muy feliz por tenerlo, pero hasta ahora el diablillo se había apartado de su camino. Bebió demasiado, leyó demasiado y, según algunos de los susurros que ella escuchó, frecuentaba demasiado el burdel local. Jaime no había hablado con ella desde esa noche fuera de sus habitaciones. Estaba demasiado herido y enfurecido. El día en que el grupo real se fue de Invernalia había sido realmente triste. Adiós dulce hermana. La besó en ambas mejillas y la abrazó. Cersei le devolvió el abrazo. Ned le dio una palmada en el hombro. Lo volverá a ver mi señora. Habrá muchas oportunidades. Su esposo la pensó triste porque extrañaba a su hermano. Estaba triste porque se despidió del amor de su vida, el único hombre al que podría amar de verdad. Pasaron los días, Tirion se alejó de ella. A ella no le importaba, no era como si la dama Stark tuviera tiempo de burlarse de su hermanito. Estaba demasiado ocupada cuidando de Jon y, sorprendentemente, de Winterfell. Ned le dio más responsabilidades ahora. Ella estaba a cargo de administrar el castillo y sus alrededores. Ella, por supuesto, se destacó en eso, se sentía poderosa en el norte y estaba empezando a ver los beneficios de ser Lady Stark. La gente común no la amaba tanto como a su señor esposo pero la respetaban y poco a poco ella sintió que se ganaba algo de cariño. Mantuvo correspondencia con la reina y su señor padre. Tewin le exigió que tuviera un heredero lo antes posible. Ella no prestó atención a nada de eso, había pedido té de luna al maestre Luguin. La idea de perder a otro hijo la hirió profundamente. Ned no sabía nada del té, pero Cersei no lo encontraba muy interesado en tener otro hijo. Tenían a Jon y sería suficiente. Se compadeció de la reina, había dado a luz a otra niña llamada Aline. Tirion se quedó con ellos hasta la rebelión de Greyjoy. Padre lo llamó de regreso a Casterly Rock, sin duda con la esperanza de que muriera mientras hacía el viaje a Westerlands. Capítulo 10 Lady Stark Capítulo 10 Jon tenía dos años cuando el rey le pidió a Ned que mantuviera el norte. Ned debía atacar a Piqué y evitar que los Greyjoy se apoderaran de Mord Kellen. Su esposo marcharía con la fuerza de los Stark, Karstarks, Manderly y Mormón. Estaban listos para separarse dos semanas después de que el rey declarara rebeldes a los Greyjoy. La noche anterior a la batalla contra las Islas del Hierro fue clara y tranquila. Por fin llegaba la primavera. Ella se cepilló el cabello con delicadeza, Jon ahora dormía en su propia habitación. Ned insistió en que el niño necesitaba su propio espacio y también le recordó que era un niño, el heredero de Winterfell. Lo mimas demasiado. No había hablado con él en quince días. Tampoco había visitado sus aposentos durante ese tiempo. No se sorprendió cuando escuchó la puerta abrirse. Su señor esposo la miró y luego a la cama. Ella no le facilitaría las cosas. Desde la visita del rey, habían reavivado su relación sexual. El sexo los benefició a ambos, él era más apasionado y desinhibido, hablaban más después del sexo y ya no estaba fuera de servicio. Él era terco, pero ella también. Cersei miró a su excitado esposo en medio de la cama y decidió jugar con él también. Se cepilló su largo cabello rubio durante unos minutos más hasta que estuvo feliz de escucharlo gruñir. Ven a la cama Cersei. Ella jadeó cuando sintió que él la levantaba de su silla. Ella permaneció callada incluso cuando él le bajó la bata. Él y sus labios la excitaron. Él mordisqueó sus clavículas. Ella permaneció pasiva, sabía que él odiaba eso. Este hombre era todo fuego e instinto bajo ese exterior frío y su comportamiento educado. —John ya no es un bebé. Susurró y le frotó la espalda. Quería suave y gentil. Esta podría ser nuestra última noche de amor juntos. Él nunca la llamó amor. Ella lo miró a los ojos grises y no quiso hacerle daño. Él la amaba, quería llorar porque no lo amaba. Las cosas serían más fáciles si ella lo amaba. La besó suavemente, provocando que sus labios se abrieran y tratando de persuadirla. Ella también movió sus labios lentamente. —Te amo, mi leona. Dijo mientras la llevaba a la cama. Ella era feliz aquí pero no lo amaba. Ella no lo amaba y eso la entristecía. Se olvidó de sus desaides contra su persona. Tal vez esta fuera su última noche, ella le daría lo que él quería o al menos podría intentarlo. La bajó a la cama de plumas y se tomó su tiempo con su cuerpo. No tenía que fingir que disfrutaba con él. Ella lo hizo, le gustó cuando él la mordió, sus manos fuertes sobre sus pechos, apretando, su boca mordiendo, provocando. Ella suspiró y gimió cuando él la penetró. Conocía muy bien su cuerpo y se deleitaba en complacerla. Ella gimió, suspiró, destrozó hasta que le suplicó que se detuviera. —Ned, por favor, no más. —No puedo. Ella gimió, era suave, enloquecedoramente lento e implacable. Ella estaba agotada, pero Ned no lo estaba, puede que no vuelva mi amor. Quiero tener el recuerdo de tu cuerpo fresco en mi mente. Quiero tener tu sabor en la boca cuando luche contra esos hombres de hierro. Su marido empujaba lentamente y se gastaba dentro de ella. La aplastó bajo su peso y sólo se movió cuando ella se retorció. —Estuve en una guerra antes que te conociera, Leona. —Sé lo fácil que es morir. Dijo con los ojos cerrados completamente relajado. La llamaba Leona de vez en cuando y siempre en el dormitorio. Ella lo disfrutó, pero la palabra amor. Eso era diferente, eso era íntimo, y ella era su amor. Ella no quería ser su amor. Dormían uno al lado del otro, la buscó una vez más antes de que amaneciera. Iba a ir tras los primeros rayos de sol. Ella se despertó con su boca sobre ella. —Buenos días, señor esposa. Dijo antes de tomar sus labios con los suyos. Apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento cuando él se deslizó entre sus piernas. Bombeó dentro de ella perezosamente, ella tuvo su placer con él antes. Ahora era su momento. Le devastó el cuello y los hombros. Ella arqueó la espalda, su señor esposo no estaba interesado en su placer, pero verlo reducido a esta masa de lujuria de carne la excitó más que aconsejable. Envolvió sus piernas alrededor de sus caderas y disfrutó de sus gruñidos. Mantenía un ritmo lento. —¡Más rápido, Ned! Por favor, más rápido. —No, gruñó y empujó más profundo. Abrió los ojos y vio el movimiento en la puerta. Ella chilló y mira hizo eco de su chillido. La criada estaba inmóvil junto a la puerta. Ned no mostró signos de detenerse, en lugar de eso, gritó, vete ahora. Mira nunca escuchó al señor de Winterfell levantar la voz y se alejó rápidamente. Cersei trató de moverse y hablar con la niña, pero Ned la sostuvo contra la cama y bombeó más rápido. Cerró los ojos y gimió, Ned, se lo podría decir a la gente. Ned sonrió burlonamente, debería haber llamado, déjanos ser objeto de chismes en la cocina mi amor. Que las doncellas de la cocina, las doncellas sepan cuánto complaces al señor de Invernalia. Estoy seguro de que tales chismes nunca llegarán a tus nobles oídos. Él gimió cuando ella le pasó las uñas por la espalda. Ella alcanzó el clímax a su alrededor con un gran estremecimiento, llevándolo también. Ella estaba sin aliento debajo de él. Tenía la sonrisa más grande y saciada en su rostro. Estaba a punto de montarlo cuando oyeron a alguien detrás de las puertas. —Mi señor. Cabalgamos en menos de cinco minutos. Ned la besó profundamente. —Quiero ver a nuestro hijo antes de irme. Cersei asintió y se puso una túnica gris. Ned nunca dijo nuestro hijo. Por lo general, lo llamaba su hijo. Fue a la habitación de John. —Despierta, dulce cachorro. Tu papá se va. Ella lo levantó de la cuna y trató de pasar los dedos por su rebelde cabello oscuro. Ned llevaba su armadura, sostenía a As con su mano derecha. Jora Mormón, Richard Carstark y Holland Reed estaban junto a las puertas del castillo. Cersei no se hacía ilusiones, ya que sabía que era lo que pensaban de ella. Su cabello estaba desordenado y estaba segura de que Ned había dejado marcas la noche anterior. Ned la despidió tan pronto como salió del castillo. Llevaba una capa más pesada y también había abrigado a John. Todavía hacía frío. Ned tomó a John y le besó la frente. —¡Se bueno con tu madre, pequeño lobo! Edal se rió cuando el bebé asintió y le agarró los pómulos. Puso a el niño junto a su cadera y luego la besó. Fue un beso lento. Ella le devolvió el beso con la misma lentitud. —¡Cuídate, mi amor! Ella sintió y lloró porque él la llamaba su amor y ella no podía llamarlo su amor. Ella realmente se convirtió en la dama de Winterfell esa semana cuando Ned se fue. Ella manejaba todos los asuntos con el maestre Luguin aconsejándola tanto como podía. Lamentó el hecho de ser mujer por centésima vez. Se sintió poderosa ahora en ausencia de su marido. Supervisó todos los detalles y los preparativos para la siembra de los nuevos cultivos ahora que se acercaba la primavera. Ella estaba a cargo de enviar suministros al muro y gestionar las demandas de la gente común. El maestre Luguin la elogió por sus habilidades para administrar un castillo como Winterfell y también para poder cuidar adecuadamente a Jon, que estaba melancólico debido a la ausencia de Ned. Cersei no notó su falta de sangre lunar hasta después de su tercer ciclo. Se reunió con el maestre Luguin, quien confirmó sus temores. Mi señora Stark, esta es una noticia maravillosa. Cersei lloró y negó con la cabeza. No quiero. No puedes obligarme. Salió furiosa de los aposentos del maestre y fue hacia Jon. Ella apretó su cuerpo dormido contra su pecho. Lloró y vivió con miedo constante desde entonces, pasó su quinto mes, comió saludablemente y trató de descansar lo más posible. Este embarazo fue fácil para ella. No experimentó náuseas ni ninguna otra enfermedad. Tenía mucha energía, a diferencia de sus embarazos anteriores donde había estado. De mal humor, fácilmente emocional y enferma, pero estaba preocupada por su barriga. Había estado muy enferma con su segundo embarazo y cuando estuvo embarazada de Jaffrey estaba cansada, enferma y demasiado emocional para su gusto. Ella estaba bien, los únicos cambios que notó fueron sus pechos hinchados y su vientre redondeado. Estaba en su quinto mes cuando sintió que el bebé dentro de ella pateaba con fuerza. Jaffrey también había sido un pateador. Se secó las lágrimas porque no pensaba en su hijo muerto. Jon estaba junto a ella y también podía sentir las patadas. Jon la miró desconcertado. ¡Ese es tu hermano pequeño Jon! El niño de dos años no conocía el concepto de hermandad. Cersei recibió cuervos sobre el asedio a pique dirigido por su señor esposo y el rey. Ned no había escrito nada. Su señor marido era demasiado inteligente para eso. Era una noticia generalizada, los nacidos de hierro se estaban debilitando. Decidió no escribirle sobre el bebé. Cersei no quiso decir nada debido a su historial de embarazos. Estaba aterrorizada, buscó consuelo con Jon, su cachorro se hacía más fuerte y más grande cada día. Observó cómo jugaba con espadas de madera. Jugaba con algunos sirvientes, pero a Cersei no le gustaba que jugara con la gente común. No había nada que pudiera hacer porque estaba más ocupada con Winterfell. Por la noche se atrevía a esperar que el bebé que llevaba llegara sano y no muriera. Pensó en Jon, ¿y si el bebé viviera y fuera un niño? ¿Podría amar al bebé más de lo que amaba a su cachorro? Su hijo Jon era el verdadero heredero del norte. Se fue a dormir esa noche y se despertó gritando de una horrible pesadilla. En su sueño dio a luz a un niño. Jon y él crecieron como hermanos. Su padre vino de visita cuando los niños tenían ocho y diez años. Tywin Lannister la tomó de las manos y le dio una daga. Mátalo, mata al bastardo. Cersei lloró y miró a los chicos que se veían exactamente iguales, solo que su carne era más corta. Madre. Jon la miró con ojos heridos y lágrimas cuando ella lo apuñaló en el corazón. Se despertó Jon o Jon. Corrió a la habitación del bebé y lloró de alivio cuando lo vio dormido en la pequeña cama. Ned insistió en no tener más cunas. Estará entrenando con una espada el año que viene. Aprenderá a defenderse. Dijo y se opuso a trasladar la cuna a la nueva habitación. Se secó las lágrimas y pensó en su hijo por nacer. Supo de inmediato que no lo haría, que no podía matar a Jon ni despojarlo de nada. El niño de la cuna era tan suyo como el de su vientre. Jon la había salvado de la desesperación. Cuando nada tenía importancia para ella, Jon había iluminado su vida. Jon se convirtió en su salvación y no podía olvidar eso. Ella nunca lo dejaría de lado. Lloró amargas lágrimas de desesperación. Esa noche se dio cuenta de lo sola que estaba. Echaba de menos a Edar. Después de la visita del rey un año, Ned había pasado todas las noches con ella. Cargó a Jon, fue a su dormitorio y trató de dormir, pero no pudo. Se levantó de la cama, fue a los aposentos de Ned y abrió sus armarios. Olían a él. Ella puso a Jon en la cama y luego se puso una de sus túnicas. Abrazó a Jon y durmió a ratos. Después de esa noche, Cersei durmió en las habitaciones de Ned. Sin embargo, dejó que Jon durmiera en sus habitaciones. Sabía que su señor marido tenía razón. Jon no podía ser mimado demasiado. Él iba a ser el señor de Winterfell y el guardián del norte. Capítulo 11 Lady Stark Capítulo 11 A los nueve meses, Cersei estaba en constante terror. Ned estaba vivo y bien, debía regresar a Invernalia en un par de semanas aproximadamente, calculó. Los Greyhoy se habían reducido hace dos meses. Eddard Stark y el rey Robert tomaron a Greyhawk uno al lado del otro. Ballon Greyhawk dobló la rodilla, su heredero iba a ser un rehén en el nido de águilas. Cersei no podía dormir, esperaba ansiosa la agonía del parto. Estaba segura de que perdería al niño o nacería muerto. Sintió una fuerte patada una mañana cuando estaba en una reunión con Roar Recaso. Se agarró el vientre y entró en pánico. El cuidador se dio cuenta y mandó llamar al maestre Luwin. El maestre le aseguró que era sólo el bebé tratando de salir y que no pasaría mucho tiempo antes de que sintiera dolores de parto. Fue a las habitaciones de Ned y esperó lo inevitable. Ella lloró y se asustó ni siquiera la vista de Jon la ayudó. Sintió los dolores a primera hora de la mañana siguiente. Miró la cama y la encontró mojada. Ella también estaba mojada. Llamó a gritos al maestre Luwin. En menos de treinta minutos tenía un ejército de doncellas, la vieja Nan y Luwin en los aposentos del señor. La vieja Nan le recogió el pelo. Agradeció a la mujer e hizo todo lo que le pidió el maestre. Mi señora, puedo ver la cabeza del bebé. Empuje, mi señora, empuje. Cersei hizo una mueca en silencio por el dolor, pero empujó, guardó silencio. Ella había pasado por esto antes. Esperaba los ojos tristes de Luwin y los jadeos de las doncellas. No esperaba los gritos agudos de un bebé. Abrió los ojos y vio el rostro encantado del maestre Luwin. Un niño. Tienes un hijo fuerte y saludable, Lady Stark. Dijo alegremente. Cersei se rió y lloró al mismo tiempo. Deseo que Ned pudiera estar aquí. Quiero verlo. La vieja Nan le entregó el bebé. Lloró con fuerza, era una cosita roja enojada. Tenía el pelo oscuro como Ned y Jon, abrió los ojos y eran grises como los de Jon cuando era un bebé. Es un Stark. Cersei dijo con orgullo. Ni una sola vez pensó que estaría orgullosa de que su hijo se pareciera a un Stark. El bebé se parecía a su padre y a su hermano. Creo que tendrá sus pómulos mi señora. Dijo la vieja Nan con una sonrisa desdentada. Ella le devolvió la sonrisa. Ella dio a luz después del parto. El parto fue una dura prueba, pero valió la pena ver la cara del bebé. Sus doncellas la limpiaron y bañaron. Ella alimentó al bebé y le preguntó al maestre Luwin sobre Jon. ¿Jon ya está despierto? Sí, mi señora y preguntando por usted. El hombre mayor dijo con cuidado. Haz que míralo traiga de inmediato. Debería conocer a su hermanito. Estaba dolorida y cansada. ¿Ha pensado en un nombre su señoría? Ella sintió. No, quiero que Ned esté aquí primero. Dijo acariciando suavemente la carita del bebé. Jon se asomó tímidamente desde la puerta. Ven, cariño, conoce a tu hermanito. El niño de dos años y medio se subió a la cama y miró al bebé. Él es rojo mamá. Jon dijo seriamente con su voz más apropiada. Sí, cariño, es rojo. Muchos cachorros son rojos cuando vienen al mundo. Ella respondió y acunó la cabeza del bebé mientras se alimentaba de sus pechos. Yo cachorro. Jon dijo con el ceño fruncido. Sí, mi amor, pero ahora tengo dos cachorros. Tienes que proteger a tu hermanito. Es tu deber como hijo mayor, mi amor. Ella sonrió y asintió con la cabeza cuando Jon la besó con cautela en la cara. Jon parecía fascinado por el bebé. Se quedó con ellos en la cama limpia. Cersei miró con deleite a sus hijos, uno en sus brazos y el otro dormido a su lado. Cerró los ojos con una sonrisa en su rostro. Sintió movimiento en la cama. Abrió los ojos y vio a Ned a su lado. Él lució una sonrisa y la besó lentamente. Gracias, mi leona. Dijo en voz baja. Jon y el bebé estaban dormidos. Me has dado tres hermosos hijos. Casi lloró. Ned contaba a Jaffrey y Jon como sus hijos. Ella lloró lágrimas de alegría cuando vio sus lágrimas también. Besó a Ned, porque estaba feliz de que él estuviera aquí con ella. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Le preguntó a su señor esposo. Cualquier cosa que desees, mi amor. No le importó el epíteto. Ra, por tu amigo. Cersei dijo con orgullo. Pensó que era un poco apropiado. Sin el rey y su visita, este niño podría no haber nacido. Ned asintió. Sus ojos nunca dejaron los de ella. ¿Cómo manda mi esposa? Le besó la frente. Se anunció que el pequeño Robb Stark había llegado sano. El rey envió sus felicitaciones y lo hizo la reina. Tewin envió una breve nota de felicitación y la instó a sacar a Jon Snow de Winterfell. La dama Stark escribió excusas y medias verdades. Su señor esposo legitimó al niño y los siete reinos creían que era de sus entrañas. Su familia sería el asmerreír si la corte supiera el verdadero origen de Jon. Esperaba mantenerlo a raya con esas excusas. Cersei se recuperó del nacimiento y amamantó al bebé Robb. Sus habitaciones volvieron a ser la guardería. Ned hizo que trasladaran sus pertenencias a sus habitaciones y dormían uno al lado del otro todas las noches. Ned le contó sobre las batallas en las Islas del Hierro, los nuevos caballeros y también las celebraciones. Me temo que el rey también tiene un hijo en el valle. ¿Otro niño? Cersei preguntó una vez que terminó con Robb y Jon estuvo a salvo en la cama. No sabía que sabía sobre Mía. Preguntó Ned mientras apoyaba la cabeza en su pecho lleno de cicatrices. La reina los conoce. La compadezco. Dijo Cersei mientras pasaba los dedos por el tejido rosado de sus cicatrices recientes. No debes hablar así, mi amor. Ella miró hacia arriba y vio sus ojos entristecidos. Tu amigo es un marido terrible. No ama a nuestra reina y se acuesta con la moza que le apetece. Me estremezco al pensar que podría haber sido yo la que ridiculizaba a los siete reinos. Dijo ella honestamente. Habría hecho que Jaime lo matara años atrás. Ned sonrió. No lo eres. Eres Lady Stark de Winterfell. Madre de mis dos hermosos hijos. Ella sonrió cuando él le besó el cuello y los hombros. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar, mi leona? Preguntó mientras pasaba una mano por su pierna. Sus ojos ardían. A ella le gustó bastante su interés. Cersei usó su mejor voz inocente. Ya no tienes que hacerlo. Fui a Maes. No terminó porque Ned estaba encima de ella de nuevo. Echaba de menos la cercanía. Había pasado casi un año desde que la tocó íntimamente. He esperado bastante Cersei. Todas las noches me iba a dormir pensando en ti y en tus manos. Tus pezones, tu barriga, tu olor, tu sabor. Él le acarició el cuello y le chupó el cuello. Levantó las manos hacia su cabello y gimió ante su entusiasmo. Ella se rió cuando sus dedos tocaron su centro y la encontraron mojada. Quería divertirse esta noche. Cersei lo montó y jugó con su polla. Estuviste fuera durante casi un año, señor Stark. ¿Tomaste a alguna mujer mientras estabas en las Islas del Hierro? Ned era honesto hasta el extremo, era terco y pensaba que todo el mundo debería regirse por un código de ética. Fue compasivo pero firme. La miró a los ojos y respondió. Ninguna. Hice un voto Cersei y lo cumpliré. Sus ojos se oscurecieron y trató de dominarla debajo de él, pero Cersei plantó sus brazos alrededor de sus homóplatos y bajó su núcleo hasta su polla. Ella ondeó sus caderas pero no lo llevó dentro de ella. Háblame de las batallas. Preguntó seductora. Le acarició el labio inferior con los dientes. Robert y yo nos conocimos antes de navegar hacia las Islas. Stannis aseguró algunas de las Islas, mientras que Barristan tomó otra sin ayuda. Robert y yo tomamos pique y obligamos a Greijo y a rendirse. Le dio una descripción. Ella puso los ojos en blanco y sonrió cuando él lo miró desconcertado. Lo sabía, si conseguimos tus cuervos. Quiero saber cómo se sintió volver a la batalla. Ned se rió y ella también se rió. No te rías. Quiero saber. Jaime nunca podría describirlo correctamente. Es emocionante, hay una oleada de poder y el conocimiento de que podrías desaparecer en cualquier momento. Hay miedo, pero te sientes triunfante cuando tu enemigo está derribado. Dijo y le dio un masaje en la espalda. Ella sonrió y lo besó. Ella también quería sentirse poderosa. Ella dejó un rastro de besos por su pecho y las cicatrices rosadas. Ella bajó su rostro hasta su orgullosa erección y lo lamió de la punta a la base. Le encantó cuando él apretó su agarre sobre sus mechones rubios. Estaba a punto de explotar, pero la levantó. Quiero estar dentro de ti. Ella lo montó duro. Cuando terminaron y ella estaba en su pecho besando las cicatrices, se rió y miró hacia arriba. Estaba completamente relajado, jugando con su largo cabello. Solía cambiar de lugar con Jaime cuando éramos jóvenes. Nadie podía distinguirnos. Ella se jactó. A Ned no le gustaba mucho hablar de su familia, pero lo soportó por su bien. Por extraño que parezca, le gustaba a Tyrion. Despreciaba a su padre y a Jaime por lo que hicieron en desembarco del rey. Solía entrenar con espadas hasta que papá se enteró. Golpeó a Jaime y me hizo mirar. Cersei dijo con tristeza. Ned la besó en la frente. Debes haber sido formidable. Dijo y ella lo besó en la boca. Lo era. Jaime y yo solíamos pelear con espadas todo el tiempo hasta que crecí estas. Ella miró sus pechos. Su esposo las tocó, los quiero bastante, pero pude ver cómo podían estorbar. Bueno, ahora no importa. Soy una dama y nunca pelearé en ninguna batalla. Ella suspiró. Ned la besó en los labios. Di la palabra mi amor y tendrás a tu propio maestro de armas para entrenarte. Cersei lo besó con fuerza. Su señor esposo tenía un don con sus palabras cuando decidió usarlas. Capítulo 12 Lady Stark Capítulo 12 Estaba embarazada de nuevo cuando el rey Robert le pidió a su esposo que se uniera a él en Riverrun para una celebración. Habían pasado seis años desde que Rhaegar cayó en el tridente. Jon tenía cuatro y Rob dos. Cersei estaba en su cuarto mes. Ned había querido negarse, pero Cersei lo convenció de lo contrario. Quiero ir al sur. Era la primera vez que quería dejar Winterfell. Echaba de menos algunas de las cortesías del sur y, a decir verdad, quería ver a Jaime y la tía jena. Ned había querido dejar a Jon en el castillo. Siempre debería haber un Stark en Winterfell. Fue una coincidencia que Benjen hubiera sufrido una herida y necesitará ser atendido por el maestro Lewin. Ned no había querido cabalgar hacia el sur. Cersei lo convenció de lo contrario. No, todos vamos al sur. Dijo con firmeza, Benjen es un Stark. Allí está tu Stark en Winterfell. Se frotó el vientre y Ned asintió. No quería que nada saliera mal con su embarazo. Nunca había pensado que volvería a estar embarazada. Ella notó cuando tenía náuseas y trató de golpear a Ned en la cabeza porque Jon se rascó la cara mientras entrenaba. Viajaron al sur con todas sus necesidades. Jon y Rapp jugaron codo con codo con sus bloques de madera y sus espadas. Bueno, Jon trató de explicar los juegos mientras Rapp trató de derribarlo al piso. Ned iba delante, no podía molestarse en ir con ellos. Cersei entendió la necesidad de su esposo de estar en espacios abiertos. Día tras día se desprendieron más de sus pieles. A Rapp y Jon les gustó el clima y jugaron todo el día bajo el sol. Llevaba sus vestidos más ligeros, ahora vestía más azules y grises. Los colores halagaron su creciente circunferencia. Odiaba viajar y su único consuelo era que pronto estaría en un castillo. Dormiría en una cama de plumas con Ned para calentarla. Su esposo venía a verla por las noches y le preguntaba sobre su día y los niños. Cersei se quejó y él escuchó en silencio, calmó sus pies y escuchó. A veces, Ned estaba demasiado callado. Faltaban tres semanas para llegar a la fortaleza de Tuyi cuando sintió que el bebé se movía. Ella sonrió y se levantó de sus pieles y almohadas. Dejó su tienda, mira cuidó de Rapp y Jon. Señora, no debería levantarse. Cersei la ignoró y salió en busca de Ned. Quería que Ned sintiera su vientre. Lo encontró riendo con Ser Yoro Mormont y uno de los Umbers. Mi señora. Ser Mormont fue el primero en levantarse e inclinarse. Mi señores, perdóneme porque no puedo hacer una reverencia. Apoyó una mano en su gran barriga. Ned se acercó a ella y se alejó de sus hombres de estandarte. Mi amor, estás mal. Sus ojos preocupados y sus manos fueron a su rostro. Estoy bien. Ella lo tomó de la mano y lo condujo más adentro del bosque. El bebé provocó una tormenta. Estaban junto a un río y grandes árboles cuando ella descansó sobre el tronco de un gran árbol. Siente esto. Ella le puso la mano en el vientre. Ned sonrió y se arrodilló. Besó su vientre. Duele, preguntó gentilmente y siguió los movimientos de su vientre. No, pero lo hará una vez que el bebé crezca un poco más. Dijo disfrutando del hecho de que sabía algo que él no a ella le gustó la forma en que él estaba con ella durante este embarazo. Él se mostraba distante y apenas interesado cuando ella estaba pesada con Jaffrey y estaba ausente cuando estaba embarazada de Rav. Niño o niña. Preguntó ella gentilmente. Quería otro chico, Rav y John fueron tan dulces y cariñosos. Se convertirían en hombres poderosos, gobernantes de huesteros. Eran su orgullo. Ned la miró y dijo con nostalgia, niña. Una niña tan hermosa y magnífica como tú. Cersei sintió una extraña emoción ante sus palabras. Ned no era de los que se ponían poéticos sobre ella. Solo le hizo saber que la amaba cuando estaban solos, en el dormitorio y estaba demasiado perdido para preocuparse por el decoro o cualquier otra cosa. El rey y su grupo estaban listos y las celebraciones comenzaron antes de que llegaran a la fortaleza. La reina lo saludó con sus tres hijas. Estaba embarazada de nuevo. Las princesas, Mircella, Liana y Aline, todas bellezas pelirrojas y de ojos azules, Cersei puso su mejor sonrisa. Ned desmontó de su caballo y la ayudó a salir del carruaje. Sonrió a la reina y esperó a que sus hijos saltaran del carruaje. John era la imagen perfecta del decoro. Se inclinó frente a la reina. —Mi reina. Dijo tratando de parecer mayor. Rav era completamente diferente. Miró a todas las princesas y reinas con desconfianza. La reina saludó a los niños y decidieron entrar a su solar para conversar. —Oh, debes venir a Desembarco del Rey. Lisa y John Arran no podrían estar aquí. Tuvo otro aborto espontáneo. La reina susurró con tristeza. La reina explicó que era su cuarto aborto espontáneo en dos años. Lisa solo tenía a la pequeña Sansa que había venido con la reina a las festividades. Pasaron toda la tarde cotilleando. La reina parecía feliz, más feliz de lo que nunca la había visto. —Estoy segura de que este es un niño. Dijo feliz. Cersei le contó las esperanzas de Ned y la sonrisa de Catelyn vaciló. —Si tan solo Robert pudiera ser como tu Ned. Cersei notó que sus hermanos también estaban presentes. Había visto a Jaime y su corazón latía un poco más rápido. Tirion podría estar con putas o con sus libros por lo que ella sabía. —Dulce hermana. Me gustaría conocer a mi nuevo sobrino. Tirion dijo un poco borracho. Ella lo amonestó. Estaban en un pasillo vacío. —No deberías estar bebiendo. —¿Por qué siempre bebes? —¿Dónde está papá? Preguntó sin apenas molestarse en saludarlo. John y Rapp sentían curiosidad por su tío. —Tan encantadora como siempre te veo. Tirion bebió más de su copa de vino. —¿Por qué eres tan pequeño, tío? Preguntó John. Cersei puso un brazo protector en su hombro y esperó a que Tirion hiciera algo desagradable como siempre hacía. —No lo sé, Lord Stark, pero te lo diré cuando sepa la respuesta. Tirion le dio unas palmaditas en la cabeza al chico. Rapp trató de alcanzarlo y tocarle la cara. Su hijo menor era demasiado amigable con su tío para su agrado. No era como John, que desconfiaba de los extraños. Rapp desconfió primero y luego se lanzó contra el extraño que más le gustaba. —Padre no ha llegado. —Se tambaleó, voy a encontrar a esa puta pelirroja que se parece tanto a nuestra reina. —Deben ser parientes. Se alejó corriendo. —Tirion. Cersei exclamó escandalizada de que usara tal lenguaje frente a sus hijos. —Madre, ¿qué es una puta? John preguntó mientras caminaban hacia sus habitaciones para el evento. —No vuelvas a decir esa palabra, cachorro. Tu tío no sabe nada mejor. Debería tener clases con los septas y los maestres. Dijo ella en voz baja. John odiaba las lecciones con los septas. Prefería entrenar con espadas y montar. Cersei caminó con sus hijos a sus habitaciones y se alegró cuando encontró a Jaime en un pasillo más oscuro. —¿Qué pasa con nosotros y los pasajes oscuros? Jaime dijo con un rastro de ironía en su voz. Ella sonrió, no le importaba que Jaime estuviera allí. Parecía mayor pero igual de guapo que siempre. Niños conozcan a su tío Jaime. John estaba especialmente feliz de recibirlo. Cersei les había contado a los niños todas las historias de su infancia y que el tío Jaime era un caballero de la Guardia Real. Ned lo odiaba, pero no podía hacer nada al respecto. No pudo detenerla. Ella estaba con ellos todo el día y les contaba a sus bebés todo sobre las aventuras que ella y Jaime tuvieron cuando eran niños. —Mamá dice que eres verdaderamente valiente y que proteges al rey y a las princesas. —Dice que mataste a un dragón. —¿Lo hiciste, tío? —¿Mataste a un dragón? John dijo saltando sobre sus talones. Jaime la miró con ojos perplejos. —Contéstale. Cersei continuó y esperó. A Jaime le gustaban los niños y las cosas rotas. Amaba a Tyrion incluso después de matar a su madre. —Sí, pero yo no maté a un dragón. Dijo Jaime. —¿Puedo ver tu espada? Los ojos de John brillaron. Su hermano desenvainó su espada y su hijo jadeó de asombro por la hoja. —Oh. Dijo John. Brad miró la espada con el mismo temor, pero no pudo mantener la boca cerrada. —Haz de papa es más grande. Cersei se rió. Jaime parecía completamente confundido, se refiere a la espada. —La espada de Ned es más grande. Dijo Cersei. Su hermano frunció el ceño, conoce a Robb Stark. Dijo y empujó a Rav hacia adelante con sus manos. Su rostro cambió como si le recordara que pertenecía a otro, miró a Rav con melancolía. Tiene nuestra nariz y quizás nuestros pómulos, pero por lo demás es un Stark. La mirada de Jaime no se detuvo demasiado en ninguno de sus sobrinos. —Niños encantadores. —¿Dónde está su señor esposo esta noche? Jaime trató de fingir indiferencia, pero era obvio que todavía la deseaba. Cersei se había dado cuenta hace mucho tiempo de lo imposible que era su amor. Ella lo amaba pero nunca podrían serlo. Tenía un juramento que cumplir y Ned no se merecía tanta traición de ella, a pesar de su falta de amor. Sin duda, Edar la dejaría y le quitaría a los niños. No podría vivir lejos de sus bebés. —Nos espera en nuestras habitaciones. Dijo con una sonrisa forzada mientras se acercaban a las habitaciones en cuestión. —Dulce hermana, deseo tener unas palabras contigo, por favor. Jaime se detuvo antes de llegar a las puertas. Ned llegó desde el otro extremo del pasillo y los niños corrieron hacia él. Ned se rió y levantó a Jon en brazos mientras cogía a Rav. —Mi señora, ser Jaime. —Lord Stark. Jaime dijo con rigidez. Los niños la ignoraron a ella y a Jaime. —Papá, vi el río grande. No como los ríos en casa y había una choza y un claro y el agua no estaba fría, papá. También conocí a los hermanos de mamá. Jon parloteó mientras Rav reía cuando Ned lo empujó. Ned los llevó a sus habitaciones y cerró la puerta detrás de él. —Hermana. Le ofreció el brazo y caminó en sentido contrario. Cersei sabía que no debería haberlo hecho, pero él estaba tan cerca de ella y realmente lo extrañaba. Nunca escribió después de la visita del rey a Winterfell. —¿Qué tan lejos estás? —Casi siete meses. Cersei dijo con una pequeña sonrisa. Este era un territorio seguro. Podía hablar con él como cuando eran niños, antes de tocarse y besarse. —Pareces a punto de estallar. Jaime dijo honestamente. —Sí, mis hijos son bebés grandes. Ella respondió con una risa. —Todavía te amo, Cersei. Se detuvo y saltó frente a ella. —Yo también, hermano, pero amo más a mis hijos. Dijo ella con sinceridad. Sus ojos brillaron con la esperanza de que ella tuviera que apresurarse una vez más. En ese momento recordó por qué estos paseos eran peligrosos. Haría locas promesas de fugas y ciudades libres. —Tengo oro, Cersei. Podríamos huir, llevarnos a tu hijo, navegar por el estrecho mar. Jaime le besó las manos con desesperación. —Mis hijos. Dijo con un poco de fuerza. —Tomaremos al bastardo también si quieres. Jaime dijo burlonamente. —No es un bastardo. —Es mío, es mejor que recuerdes eso, dulce hermano. Cersei dijo con frialdad. —¿Qué dices, mi señora? Jaime dijo con una sonrisa mientras trataba de romper la tensión que creaba con una caricia en su muñeca. —Yo digo que no, Jaime. Ned nunca dejaría de buscarnos a sus hijos y a mí. Sobre todo, hermano, no deseo irme de su lado. Mis hijos aman a su padre. Nunca me perdonarían si los apartara de él. Ned nos ama, nunca me perdonaría. Cersei dijo y se sorprendió por sus palabras.